Gracias. 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 de Iztapalapa, casa abierta al tiempo. Gracias. ...ante el Consejo Académico por haber cubierto la totalidad de sus créditos. A ver, ¿sí me escuchan? Más o menos, poquito. Bueno, los tres alumnos son de alumnos que dejaron de ser representantes. El primero, repito, es la alumna Margarita Santa María Torres. Por haber cumplido más de siete años inscrita en la UAM. El segundo, Arón Álvarez Larrauri, por haber cubierto la totalidad de sus créditos. Y el tercero, con el mismo ordenamiento, también deja de ser representante, Miguel Ramírez Nárez, por haber cubierto los créditos totales. Él representa al Departamento de Sociología. A ver, les voy a pedir si apagan sus micrófonos, por favor, que se vise el sonido. Bien, procedo a pasar la lista. Doctora Verónica Medina. Presente. Sus micrófonos, por favor. No, no. Doctor Román Linares Romero. Presente. Doctor José Luis Gómez Olivares. Presente. Maestro José Luis Gómez Olivares. Presente. Doctor Juan Morales Corona. Presente. 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 Disculpen, está muy mal el audio. A ver, algo nos está fallando en el audio. El audio casi no se oye. Sí, gracias. Ahorita lo estamos verificando. A ver, toma un momentito para... No. Doctora Patricia Saavedra Barrera. ¿Nos oyen bien los que están conectados? ¿No se escucha? Sí, ya se escucha bien. Un poco fuerte, un poco débil, pero se oye. Ah, caray. Bien, doctor Jorge Garza Holguín, presente. Doctora Claudia Barbosa Martínez. Presente. Doctora Edith Arenas Ríos. Presente. Doctor Francisco Cruzosa. Presente. Doctor Fernando Rivera Cabrera. Presente. Maestro Sergio Álvarez Hernández. Presente. Doctora Rosia Gil Martínez de Escobar. Presente. Doctora Roselinda Riega. Presente. Doctora Zona Pérez Toledo. Presente. Presente. Doctora Adriana Hernández Cordero. Presente. Doctora Judí de Hernández Martínez. Vic Cardoso Martínez. Sí, sí. Presente. Gracias, perdón. Doctora Enrique Barrera Calva. Doctor Manuel Aguilar Cornejo. Doctor Vladimir Chachuk. Sí, lo veo, pero no lo oigo. Presente. Gracias, doctor. Doctora Margarita Viniegra Ramírez. Presente. Maestro Gilberto Hernández Cárdenas. Presente. Doctora Leticia González Núñez. Presente. Doctora Lilia Prado Barragán. Su suplente, José Antonio Martínez Ruiz. Doctor Iván Uriel Baena Ocampo. Presente. Maestro Roberto Torres Orozco. Presente. Doctor Federico Bécerer Alda Torre. Presente. Maestro Armando Padilla Sánchez. Licenciado Guillermo Zambrana Castañeda. Presente. Doctor Horacio Maquín Leigh Groham. Presente. Gracias. Alumno Luis Fernando Rivera Padilla. Presente. Alumna Arely García García. Alumno Balam Rodríguez González. Presente. Alumna Leslie Vanesa Hernández Sállego. Su suplente Ramón Jardón Ramírez. Alumna Magdalena Romero Ángeles. Presente. Presente. Alumna Fanny Anaís Zúñiga Ramírez. Su suplente, alumna Angélica Guadalupe Leal Reyes. Alumna María Isabela Verbera Aranda. Su suplente, Rebeca Avellaneda Real. Alumna Grecia García Lizalde. Alumna Jesús Peña Yáñez. ¿Sí está? Creo que no. Su suplente, Diego Ruiz Ruiz. Tampoco. Alumna Camila Chávez Gaitán. Su suplente, Juan Ortiz Gervasio. Nos señalan que está muy bajo el volumen. Alumno Diego Gutiérrez Velásquez. Presente. Señora Norangélica Quintín Ángeles. Ingeniería Cecilia Román. Presente. Buenos días. Buenos días. Salvo que se haya incorporado alguien en el último momento, tenemos 35 consejeras y consejeros presentes. Al cuar. Muy bien, muchas gracias. Reportan que está muy bajo el volumen. ¿Me pueden escuchar a mí? Sí, perfectamente. Gracias, para ver si es el micrófono del señor secretario a lo mejor. Gracias. Bien, estamos sometiendo a su consideración un orden del día consistente en siete puntos, incluidos asuntos generales. Ya ustedes habrán podido ver los temas que trataremos el día de hoy en esta sesión de consejo académico. Si alguien tiene algún comentario respecto del orden del día y si no, pasaríamos a su aprobación. Por favor, señor secretario. Lanzamos la boleta. Los que no puedan votar en la plataforma, me indican, por favor. Ya lanzamos la boleta. La boleta. Para votar. No veo que nadie vote. 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 Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Ok, tenemos un eco por ahí. Perfecto, entonces en el primer punto consiste en la aprobación de cuatro actas y creo que con eso nos vamos poniendo al día, afortunadamente. Se trata de las actas 496, 97, 98 y 99. Ustedes recordarán que en la sesión 496 de mayo de 2022 se trató de una sesión de trabajo en la que se aprobaron también varias actas. Se presentó el informe anual 2021 de la rectoría de la unidad Iztapalapa, así como un informe que fue presentado por parte de la Unigénero. También la Secretaría de Unidad presentó aquí las acciones que se habían hecho en materia de seguridad en la unidad. Hubo prórrogas para dos comisiones, designación de un integrante de una comisión de laboratorios de investigación y se integraron. Este doctor Becerer, creo que es su micrófono que está por ahí metiendo un poquitín de ruido. Y se informó de la adecuación del Fosgrafo en Ciencias y Tecnologías de la Información y algunos representantes suplentes que fueron electos ante el colegio académico. La 497, misma historia, se aprobaron algunas actas y se declaró la elección extraordinaria de algunos miembros del comité electoral, integrantes de tres comisiones, jurado calificador para decidir sobre el otorgamiento del Diploma de la Investigación 2021. Y también se informó de que solo la división de CBS había presentado candidatos para el premio a las áreas de investigación. Esa sesión fue también un informe de la División de Sociales en el que comunicó de la candidatura de la doctora María Pía Lara Zavala para recibir el nombramiento de profesora distinguida. Recientemente tuvimos ya también la colocación de su fotografía aquí en la sala de profesores distinguidos. Y la sesión 498, en la que también se definieron algunos integrantes para algunas comisiones, se presentó el dictamen de algunas otras comisiones para el otorgamiento del premio a las áreas de investigación y se decidió en esa sesión 498, otorgarle el premio al área de botánica estructural y sistemática vegetal de la División de CBS. Y finalmente la 499, que fue una sesión para tal efecto, en la que se entregó el Diploma de la Investigación 2021. Así es de que son estas cuatro actas las que se ponen a su consideración. No sé si alguien tiene alguna observación al respecto y si tienen correcciones menores que quisieran hacer llegar a la Oficina Técnica del Consejo, con todo gusto las podemos atender. Muy bien, si no hay observaciones, entonces les pediría que votemos en bloque el conjunto de estas cuatro actas, por favor. ¿Alguna abstención? Hay dos personas que no han votado. Bueno, hay 32 votos a favor, una abstención y dos que no. Finalizamos la votación, se aprueban las actas. Gracias. Bueno, en el siguiente punto, como ustedes sabrán, se emite ya la convocatoria para la elección de representantes propietarios y suplentes del personal académico, del alumnado y del personal administrativo para la representación del periodo 2023-2025, esto con fundamento en los artículos 20, fracción 1 y 21 del RIOCA, del reglamento interno de los órganos colegiados académicos. Comentarles que también hay una indicación en nuestra legislación que estipula que los órganos colegiados se instalarán, en este caso del Consejo Académico, cada dos años y que se deberán instalar en los primeros cuatro meses del año lectivo. Así es de que, pues, toca ya ir arrancando este proceso. Corresponde al Consejo Académico, pues, aprobar las convocatorias para estas votaciones ordinarias y declarar las candidaturas electas de acuerdo al artículo 20 del RIOCA. Comentarles también que les hemos propuesto, ahí entre la documentación que se les envió, la propuesta de convocatoria y el calendario, sobre todo, que contiene, por supuesto, que toma cuenta de todo lo señalado tanto en el reglamento orgánico como en el RIOCA respecto a la elección de consejeros. Insisto, las elecciones se deben de celebrar durante el periodo lectivo del primer trimestre del año que corresponda. Y, por lo tanto, es importante también que el colegio académico quede instalado en ese plazo. Así es de que estamos ya en este procedimiento de tener todos los órganos colegiados de la institución instalados en los tiempos previstos en el reglamento. Por supuesto, pues, compete a todos los representantes tanto del profesorado como del alumnado hacer una difusión amplia de esta convocatoria entre sus comunidades, pues, para justamente garantizar la participación amplia de los sectores de la comunidad universitaria. La oficina del Consejo Académico hará lo propio a través de todos los canales de difusión de los que se dispone a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Por supuesto, pues, todo esto, la conducción de todo el proceso compete al Comité Electoral. Así es de que, pues, lo que estamos haciendo ahorita es autorizar esta convocatoria para que el Comité pueda instalar todo el procedimiento. Entonces, no sé si alguien tenga alguna observación, comentario al respecto de este importantísimo cambio de representación en nuestro máximo órgano colegiado de la unidad de Iztapalapa. No sé si podamos pasar rápidamente el calendario, Lupita, para ver las fechas. Gracias. Gracias. Bueno, pues, se emite la convocatoria y están establecidos dentro del procedimiento, pues, son los plazos para el registro de aspirantes y la reunión del Comité Electoral que revisa los registros de las planillas registradas. Como ustedes saben, va por planillas. Así es de que en la convocatoria está bien indicado a qué departamentos les corresponde, sobre todo por parte del alumnado, proponer planillas para ser representados. Los departamentos académicos, pues, es uno a uno, así es de que ahí no hay mayor duda. Se publica también el padrón electoral definitivo el miércoles 22 de marzo para que todos los representantes puedan conducir adecuadamente el proceso de votación y entonces esto se llevaría a cabo el martes 28 de marzo de 10 a 4 en la explanada frente al edificio A. Se efectuarían las votaciones de toda la comunidad. El cómputo se haría ese mismo día, a las 5 de la tarde. Y, por supuesto, como está previsto siempre en estos procesos, hay un plazo para presentación de recursos sobre actos u omisiones efectuados durante el procedimiento. Y estaríamos pensando en la publicación de los resultados de las elecciones por parte del comité electoral a más tarde del viernes 31 de marzo de 2022. ¡Ponchito! 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 ya podemos hablar sin que nos grites te regreso yo he escuchado eco disculpen y sigo con el volumen bajo ahorita detuvimos un segundito doctor McKinley para que aquí se cerraran los micrófonos en la sala gracias, si me están escuchando yo escucho bien si le escuchamos bien gracias pero si hay un par de profesores que dicen que no oyen nada ya checaron su su volumen local a lo mejor lo tienen abajo no, si yo chequeé el volumen lo he chequeado perfectamente y no, no, puede ser bueno, vamos a tratar de hablar un poco más fuerte doctor McKinley parece si, perdón, no se escucha de hecho de igual su red está mal porque ahorita me sacó a mí pues pues aquí no nos hemos salido aquí seguimos ingeniera Román muy bien bueno, entonces no sé si alguien tenga observaciones sobre este calendario propuesto se instalaría inmediatamente el comité electoral que entiendo que está completo ahorita así es de que ¿alguna observación respecto a la convocatoria? muy bien entonces les pediría si procedemos a la votación para autorizar esto este si es que no hay ajustes necesarios por favor señor secretario si pensamos la la votación de este punto listo ya tiene la boleta bueno, este es un ánimo de 33 votos emitidos muy bien por unanimidad entonces se aprueba la convocatoria y pues ahí solicitaremos insisto que haya amplia difusión para que seguramente porque seguramente habrá amplia participación de todos los sectores muchas gracias muy bien pasamos entonces al punto número 3 que trata de la análisis discusión aprobación de un dictamen que presenta la comisión encargada de revisar analizar y determinar el cupo máximo de alumnos y alumnas que pueden ser inscritos por división en la unidad de Iztapalapa con fundamento en el artículo 72 del RIOCA yo ahí quisiera mencionarles que esta comisión fue integrada en la sesión 478 celebra el 21 de octubre de 2021 como verán ya lleva un rato trabajando esta comisión no es un tema menor por supuesto así es de que hicieron un trabajo muy minucioso y recordarles que en la sesión 432 tiempo atrás ya el colegio académico aprobó un dictamen de una comisión encargada de realizar un diagnóstico sobre la situación actual de ingreso y cupo máximo de alumnos que admite la Universidad Autónoma Metropolitana en su momento el colegio había solicitado formular propuestas correspondientes a los diferentes órganos colegiados e instancias involucradas pues para atender de acuerdo a ese diagnóstico que se podía proponer en el punto primero de ese dictamen se indica que se recomienda al colegio que solicite a los consejos académicos y a los divisionales que revisen analicen y determinen al menos cada cuatro años el número máximo de alumnos que podrán ser inscritos por división ni por carrera respectivamente y para ello se integró en su momento una comisión del colegio encargada de atender esa situación este por supuesto pues esta sesión cuatrocientos treinta dos ya tiene un ratito y pues no se había hecho con toda minuciosidad esa esa revisión cuatrianual de estos criterios pero bueno estamos ahorita en este momento de que el secretario del consejo nos haga favor de platicarnos cómo fueron los trabajos de la comisión y que pasemos a analizar el dictamen por favor si muchas gracias me voy a auxiliar en una presentación para para que sea un poco más ágil se me escapó un poquito bien la rectora ya leyó el dictamen que de hecho digo perdón el mandato que está incorporado en en el en el título de esta comisión fue un trabajo bastante complicado necesito alguien que le pase la transparencia por favor ya se señaló algunas de las consideraciones bueno existe este mandato del 2017 donde los consejos académicos y los consejos divisionales deben revisar y realizar el número de alumnos y alumnas que podrán ser inscritos por división en carrera al menos cada cuatro años remitiéndonos a los antecedentes pues se sabe cuando se crearon las unidades originarias las tres primeras que el cupo estimado era de 15 mil alumnos no se especificaba si de licenciatura y posgrado totales sin embargo no hemos encontrado documentos que lo avalen así plenamente el antecedente más antiguo que encontramos es la sesión 113 del consejo académico de ya lejano 1991 donde de hecho se aprobó una estrategia para alcanzar el cupo máximo de la unidad entendiendo que ese cupo máximo eran los 15 mil alumnos entonces ahí ven ustedes la tabla había tres alternativas de crecimiento en la cual siempre sociales tenía el mayor número entre 5 mil 500 y 6 mil CBS el menor entre 4 mil y 4 mil 500 y CBI alrededor de 5 mil también hacen algunas recomendaciones que siguen siendo válidas como que los cupos se ajustarán gradualmente entre la población del posgrado y la población de licenciatura con mayor demanda además que había que promocionar fuertemente aquellas licenciaturas deficitarias de todas las divisiones en todas hay y revisar en su caso los planes de estudio de estas licenciaturas además analizar la plantilla actual y proponer adecuaciones a mediano y largo plazo para encontrar la proporción más adecuada del tipo de contrataciones del personal académico las consideraciones que hace esta comisión este análisis es muy complejo empieza desde el número de aspirantes que llegan la composición el tipo pero si observamos una una constante disminución en el número de aspirantes en esto y en el alumnado total ahorita les voy a enseñar una imagen donde se ve con un poquito más claridad y que con excepción de la división de ciencias sociales y humanidades esta tendencia es bastante marcada en el alumnado inscrito y reescrito lo cual pues puede generar severas dificultades para las divisiones de CBS CBI para mantener su matrícula otra constatación es que en años anteriores digamos antes de 2015 la unidad ya contaba con una matrícula superior a la actual por lo que regresar a esa condición pues que es quizá la meta primera en un plazo razonable pues no necesitaría de construir contra lo que se dice comúnmente que no alcanza los salones ya se ha atendido mayor matrícula con los salones disponibles y por supuesto con la plantilla actual del personal académico ya ha funcionado en el pasado bueno por otra parte no se trata de minimizar el problema porque la complejidad es grande desde a donde se está haciendo la la promoción entre los aspirantes es muy variante sabemos todos que la mayor parte de nuestra matrícula proviene del oriente de la Ciudad de México y de los estados perdón de los municipios y con vecinos del Estado de México que muchos de nuestros alumnos trabajan entonces dedican un tiempo escaso a los estudios probablemente vengan con una formación deficitaria entonces el número de aspirantes ha también tenido la baja de esos aspirantes que son digamos admitidos no todos se inscriben y bueno aparte hay problemas de en cuanto al tiempo que se tardan ya se han discutido en los diferentes escenarios el tiempo que se tardan entre las distintas licenciaturas e Iztapalapa en general pues es de las que presenta un mayor tiempo de trayectoria en sus estudios de las unidades en la UAM por otro lado también se observa una compactación a los horarios disponibles en los que los profesores quieren trabajar entre la inseguridad la edad ya no quieren un salón en el tercer piso probablemente quieren un horario muy accesible lo que llaman en sistemas escolares los horarios estelares entonces pues esto si reduce nuestra capacidad de atención por otra parte bueno esta es en general la problemática pero cada licenciatura cada posgrado tiene problemáticas específicas que deben ser revisadas cuidadosamente para determinar cuál es el tamaño de la matrícula que podría atenderse en función de su capacidad en la docencia incluyendo laboratorios por supuesto bueno y otra consideración final es que este análisis no incluye alumnado posible si se llegaran a ofrecer planes en modalidad remota por eso tiene otra otra dinámica aquí serían alumnos básicamente presenciales la que sigue bueno esta es una radiografía de cómo estamos actualmente si se fijan ustedes el dictamen es muy interesante revisar el documento anexo porque hace un pequeño análisis bastante somero pero con información disponible de cómo nos comparamos a la luz de las otras unidades entonces aquí observamos en esta tabla resumen los datos pueden variar un poquito dependiendo de la fecha en que se bajaron pero todos son de fuentes oficiales digamos entonces observa que a nivel licenciatura pues la unidad de Iztapalapa y obviamente nos tenemos que comparar con Xochimico y Azucapotzalco es la que menos alumnos de licenciatura tiene y esto de alguna manera se observa diferente en alumnos de posgrado donde ahí sí tenemos nuestro mayor número en total bueno ahí están las cifras Iztapalapa sí tiene un número relativamente o mejor dicho menor que las otras unidades adelante bueno aquí está la proyección nada más de cómo ha venido evolucionando la matrícula históricamente y cómo se proyecta entonces bueno empezando por la más alta si bien también ha habido disminución en los aspirantes a las licenciaturas que ofrece ciencias sociales y humanidades pues han logrado establecer una tendencia positiva y muy en torno al número mágico de los 6 mil alumnos que se planteaban desde hace años el problema más grave se presenta en las otras dos divisiones donde se ve una clara tendencia a la baja iniciada desde el 17 probablemente podríamos explicar huelga pandemia todo un conjunto de sismos ¿verdad? que tienen ese efecto y lo más alarmante es que si proyectamos esta tendencia pues sí en unos cuantos años la problemática en el alumnado va a ser terrible y pues la razón de ser de la universidad es atender a la alumna ¿la que sigue? bueno estos numeritos también pueden ajustarse calculamos un índice muy global se puede hacer por UREA por horarios de hecho lo tenemos pero es muy complejo leer pero aquí esta comparación si le das un clic podemos comparar ya que no lo vi aquí podemos comparar entre unidades por ejemplo ahí está la división CBS si divido todos los alumnos inscritos entre todos los profesores de tiempo completo pues observamos que Iztapalapa es la que menos alumnos tiene de licenciatura si me voy a CBI CNI que son las comparables porque son muchos numeritos entonces aquí Iztapalapa está bastante por debajo de Azcapotzalco y bueno Coajimal Pelerma que no son tan comparables porque las dinámicas son otras en ciencias sociales podríamos ver que aquí sí es bastante parecido a los que a cómo se comportan las otras unidades y finalmente para toda la unidad pues observamos que el número de alumnos por de licenciatura por profesor pues es el más bajo de todas actualmente ¿y por qué señaló esto? bueno pues porque por otro lado sabemos de las intenciones de muchos de los colegas de decir necesito plazas necesito capacidad bueno pues la universidad nos observa bajo esta lupa en posgrado es un poquito diferente si me haces el favor de pasar la que sigue entonces bueno aquí sí en posgrado Iztapalapa en CBS tiene el doble de las otras casi dos actualmente bueno varían un paquito según la la fuente en CBI también andamos cerca de dos contra uno en Coajimalpa y mucho menos en Azcapotzalco en sociales también super inclusive los dos alumnos por profesor sabemos que no todos dirigen pero esos son los números relativos Coajimalpa también tiene un alto nivel pero las otras unidades bastante detrás en promedio bueno sí tenemos el orden de dos de dos alumnos por profesor bien lo que sigue es entonces la propuesta de acuerdo basado en esta información es aspirar a llegar a un cupo digamos realista en el corto plazo de alrededor de 14 mil 500 alumnos de licenciatura distribuidos de la siguiente forma sabemos que sociales podría crecer aún más pero pues no es deseable por muchas razones imagínense el tamaño de su planta académica las relaciones que haría con las otras divisiones etcétera etcétera y es realista en un corto plazo digo corto plazo de 5 o 7 años aspirar a tener 4 mil alumnos de licenciatura en CBS y 4 mil 500 de CBI en el posgrado este sería una propuesta de esta comisión de alcanzar los mil 750 para alcanzar en total 16 mil 250 alumnos distribuidos de la manera que tienen ustedes ahí en la que sigue se ve esta misma distribución que con eso lograríamos una distribución de alumnos de licenciatura de aproximadamente 20 alumnos por profesor en licenciatura y 2.5 de posgrado y la última señala bueno este sería el crecimiento o sea lo más importante es cambiar retomar la pendiente revertir y bueno podrán ustedes suponer la enorme cantidad de esfuerzos que hay que hacer a nivel de cada licenciatura viendo por qué falla en promoción para mejorar el número de aspirantes para que sean más y mejores y después en las trayectorias para que logren sus estudios en menor tiempo etcétera etcétera en la distribución de horarios muchos tiene que ver por ejemplo con las contrataciones verdad si se va un colega pues ya sabemos que si vamos a traer a otro pues hay que poner una plaza en un horario que realmente venga a compensarnos que en los que actualmente los profesores ya no quieren el horizonte ahí está planteado a 27 5 años en una tabla que está en el anexo muestra el crecimiento es constante pero no es exagerado entonces como que si se observa que si se aprecia en la opinión de la comisión que podríamos llegar a esta cuestión en algún tiempo bien ya está bien pues entonces la propuesta de la comisión para cumplir con este ordenamiento es acercarnos a los 15 mil alumnos de licenciatura como un primer paso y sugerir a este consejo académico que pues vaya analizando constantemente cómo van estas cifras para ver si se va en el buen sentido o hay que retomar en el dictamen estuvieron los tres directores de división perdón en la comisión y los tres directores de comisión tres profesores Manuel Aguilar Cordinejo Roberto Torres y Guillermo Zambrana de alumnos Leslie Hernández Margarita Santa María Cecilia Sánchez y representan el profesor del personal administrativo Eva Cecilia Román entonces votaron a favor los cinco de los miembros presentes los demás no estuvieron presentes y esa es la propuesta que les hace esta comisión No sé si alguno de los miembros de la comisión quiera agregar alguna cosa a la presentación del secretario comentar algunos aspectos cualitativos más allá de las cifras por favor doctor Zambrana ya uy pues creo que vieron algunas de las cifras más notables yo nada más quisiera hacer esta este pequeño comentario el punto seis difiere en el dictamen un poco de lo que leyó el señor secretario creo que el punto seis como viene en el dictamen es como un resumen terriblemente abreviado de la complejidad de la de la problemática que permite decidir o no sobre los aumentos en el número de alumnos que atendemos yo yo solamente recomendaría que para entrarle un poco en serio a una consideración global y ver qué remedio puede ponerse se consultaran las minutas de las reuniones porque en esas se señalan se tocan aunque muchas veces de manera somera todos estos aspectos multifactoriales que están impactando sobre nuestros alumnos sobre las tasas de 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 retención o digamos el tiempo que se tardan en egresar la condición inicial en la que llegan etcétera ¿no? porque bueno el formato de los de los dictámenes pues obliga un poco a respetar el título del mandato y resulta que no puede uno efectivamente incorporar demasiadas cosas ¿no? yo creo que el punto 6 como está redactado en el en el dictamen apunta bien a a una problemática multidimensional que habría que este considerar anecdóticamente ¿no? en la licenciatura en filosofía el promedio para que de un alumno egreses son de 22 trimestres y entonces si uno se pregunta ¿por qué se tardan tanto? pues no podría uno concluir que es por deficiencia este inherente al alumno ¿no? tiene que haber causas estructurales que den cuenta de ello y entonces superar una condición de ese tipo supone un análisis puntual y de micromanejo de los elementos que lo hacen ahora ese el promedio si no me equivoco de toda la unidad es de 17 trimestres pero eso apunta a una una problemática que no aparece en los considerandos o del dictamen si digamos yo creo que se puede defender el hecho de que no tengamos más alumnos de que estemos muy cerca de los 15 mil que de hecho son los 15 mil que teníamos en 91 ¿no? pero 91 es hace pues no sé cuántos 30 años entonces es eso pero creo que se puede defender que tengamos 15 mil yo decía que hasta menos pero si hay que considerar la complejidad de la problemática que enfrenta la universidad para poder o no aumentar la matrícula yo creo que que ahí tendríamos que revisar muchas cosas ese es todo mi comentario simplemente llamar la atención sobre las discusiones que estarían presentes en la minuta que podrían servir quizá como una guía para discusiones mucho más profundas eso es todo gracias gracias doctora González por favor sí muchas gracias me llama la atención en el caso de lo que están proponiendo porque de la comisión que se formó sólo la mitad pues está a favor de este de estas recomendaciones de este dictamen pero la otra mitad yo al menos en el documento que vi no este no estaban presentes como es un problema muy grave para la universidad y yo lo que veo es que no sé qué haya pasado con otra parte de la comisión eso es por un lado por otro lado lo que observo es que hacen recomendaciones en el caso de CBS la licenciatura en producción animal está en bajísimos números y ahí lo que está ocurriendo es que hay mucha hay muchos profesores y poquititos alumnos entonces hay grupos en donde hay un alumno y de repente ya no va o de repente va entonces hay muy poquitos alumnos en un grupo hay ocasiones en que hay materias de esta licenciatura en donde un grupo de profesores les da a esos alumnos y sólo ellos les da nadie más entonces ahí se se ha vuelto una situación muy compleja la licenciatura porque tiene muchísimos años que no se ha modificado eso ya tiene como 10 años 11 años entonces recuerdo que se había hecho una propuesta para hacer algunas adecuaciones pero que hasta la fecha no sabemos qué ha sucedido con esas adecuaciones adecuaciones que al final pues quedan como la licenciatura que está ahorita y ahorita lo que estamos observando que los números de producción animal o sea en el sentido de los que están solicitando y los que logran ingresar pues son números ya bajos hay una tendencia lo que alcanzo a observar en el informe que enviaron de que parece ser que es la licenciatura que está en graves problemas entonces ahí quisiera este si nos pudiesen comentar en la comisión cuáles son las estrategias porque hablan de dos recomendaciones una es hacer mayor difusión de la licenciatura yo no sé qué 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 estén pensando para la licenciatura en producción animal porque sí están en una situación difícil y en su caso también en términos de estos cambios de la licenciatura porque hablan de de tiempos para hacer estas propuestas de modificación o adecuación pero pues si la vez pasada les digo que ya tardaron muchísimos años con esa licenciatura y siempre ha sucedido que estamos con pocos alumnos otra de las cosas que yo también este he observado es que esta licenciatura cada trimestre aceptan como a veinticinco alumnos no entra no se inscriben todos a lo mejor unos veinte pero que con el paso de los trimestres pues esa esa cantidad de alumnos yo he observado como que va bajando es decir los alumnos necesitan tomar otra licenciatura porque no les queda digamos no se quedan a gusto con la que eligieron que es producción animal entonces hay un sí es cierto hay muchos factores que influyen en cómo está esta licenciatura pero en este sentido pues quisiera que nos dieran más información a qué se van a hacer ante esta situación en caso de la licenciatura en producción animal muchas gracias gracias doctora González doctor McKinley por favor uy yo no puedo evitar hacer un comentario sobre lo que acaba de decir la profesora Leticia porque en mi clase de optativa extradivisional de sociología rural vienen muchos bueno muchos algunos alumnos de producción animal por el tema no y en cierto sentido se ha notado que los alumnos son los son muchos muchachos y muchachas que tienen ranchos en sus en sus familias que tienen y entonces probablemente no sé el plan de estudios está hecho para para ese tipo de alumnos no entonces capaz que no sé alguna ingeniería alguna algún enfoque de mayor de mayor impact de que permita o que sea de utilidad a alumnos que no necesariamente pues tienen ranchos es analizar las opciones en el mercado pero es una opinión muy 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 por encima porque solamente la puedo pues impedir de mis clases pero bueno lo que yo quería plantear sobre el cupo de estudiantes ahora en general es que creo que no tenemos una buena estrategia para los alumnos que trabajan yo siempre de repente les pregunto a los alumnos que trabajan cuántas materias toman y toman igual de materias que los alumnos que trabajan entonces ahí hay una desigualdad evidente alumnos que trabajan y que pueden estudiar que tienen todo el tiempo para que no trabajan y que tienen todo el tiempo para estudiar están en las mismas condiciones que los alumnos que no trabajan que si trabajan y intentan o toman igual número de materias y de alguna manera eso baja el nivel del conjunto porque los que no tienen tiempo para estudiar presionan a la baja del nivel académico y aquí es una cuestión de no sé adecuación y si yo como tutor me tomo la libertad de decirles a los alumnos que trabajan que tomen menos materias y que puedan realizar bien estudiar bien las materias que les da sobre las que digamos que pueden realmente aprovechar y estudiar bien y leer los materiales y todo y en vez de querer abarcar todo pero como que jamás se les ha dicho eso jamás se les ha inducido o jamás se ha intentado adecuar nuestros planes de estudio o la programación aquí no es la programación el plan de estudio es la programación en función de hacerle fácil a los alumnos que trabajan tomar menos materias y avanzar más lentamente pero también ahí hay un problema porque se programa como si fuera cuatro materias por trimestre para todos ¿no? indistintamente de que si son alumnos trabajadores o no trabajadores entonces ahí sí creo que si se les da más facilidad a los alumnos que trabajan buscando algún tipo de estrategia de que de que tomen menos materias estaría muy bien bueno es lo que tenía que decir gracias gracias doctor maquina y tengo unas algunas manos levantadas aquí de manera presencial la doctora viniegra por favor después el doctor gómez y la doctora arenas muchas gracias dos cuestiones una es este análisis que tenemos que hacer para poder ser más eficientes en nuestros espacios en nuestros horarios en todo lo más y que lo tenemos que hacer al interior de las divisiones me parece que también la coordinación nueva que siempre se me olvida el nombre nuevo la CODAI tiene un papel importantísimo que jugar en el sentido de conocemos a nuestros alumnos por lo que decía por ejemplo el profesor Zambrana y lo que hemos visto por ejemplo en CBI muchos de ellos no cumplen con el perfil de ingreso a las licenciaturas correspondientes y no sé si estamos haciendo los esfuerzos debido en cada división para poder tener los pies en la tierra sobre el perfil de ingreso de nuestros estudiantes y qué herramientas les podemos dar qué facilidades podemos proponerles para que transcurran mucho mejor por esos primeros trimestres en la universidad no sé si sepamos por ejemplo cuántas veces tiene que tomar un alumno voy a hablar de mi división estructura la materia para poderla aprobar porque eso implica muchísimos recursos de parte de la institución y esos son números que creo que nos hacen muchísima falta en cuestión del seguimiento de nuestros estudiantes primero de cómo llegan los conocemos realmente o simplemente les vamos a dar lo que dice plan de estudios y se acabó independientemente de su realidad de su historia en él en la educación de este país entonces esa es una y creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer en las divisiones pero coordinado y con un mismo objetivo respecto a alguna meta en particular por ejemplo para poder recibir más alumnos para que no se nos quede por ejemplo y lo otro es ah bueno pues como decía la profesora se me fue el nombre Leticia creo que al interior de las divisiones tenemos mucho trabajo que hacer muchas de las inquietudes que ella mostró que también son nuestras en las respectivas licenciaturas de visitarias de cada división que vamos a hacer como le vamos a creo que eso es un trabajo al interior también de las divisiones ayer en el colegio se comentó algo que me parece primordial y es como podemos hacerle para que los cuerpos colegiados trabajen en una misma ola y no caen por su lado y creo que esto es un ejemplo de eso en los cuerpos colegiados de nuestra unidad como le podemos hacer para que trabajen con esa meta de eficientar y mejorar y conocer a los alumnos que tenemos para poder proponer mejores rutas gracias gracias doctora Viñegra doctor Gómez por favor muchas gracias pues muchas gracias este buenos días a todos y a todos bueno quizás hasta la cosa es importante es importante las observaciones hechas por la doctora Leticia González primero quiero señalar que en el caso de la división de CBS pues de alguna manera desde la gestión anterior se ha estado trabajando en cuestión de la digamos de la adecuación del nuevo tronco general del nuevo tronco general el tronco actual incluye tres OEAs y el nuevo tronco incluirá nueve OEAs en las cuales lo que se pretende es que el alumno en general adquiera este conocimiento de las ciencias biológicas que sea modelo sea típico o propio de la cosa de la división de CBS en Iztapalapa y que incluye una OEA nueva por ejemplo de bioética también por ejemplo es para que los alumnos adquieran habilidades experimentales y contacto para el laboratorio pues se está o se hicieron comisiones en cuestión de que se propusieran nuevos planes y programas de estudio para estas nuevas estas nuevas nueve OEAs que van a conformar el tronco adicionalmente quiero señalar que a partir del próximo trimestre ya tenemos ya los coordinadores de estudio ya tendrían las observaciones tanto de la Secretaría General como de la Oficina de la Abogacía General en cuestión de las de estas modificaciones a nuestros planes y programas de estudio en cual también se señala la importancia de la apropiación del MAC y sobre todo digamos estamos en la espera de la renovación del Consejo Divisional para que podamos formar la nueva la nueva Comisión de Planes y Programas de Estudio para que entre al Consejo Divisional la adecuación del nuevo plan de estudios bueno nuevo plan de tronco divisional adicionalmente creo que cuando se empezó a trabajar en cuestión de la en cuestión de las OEAs de cuáles OEAs iban a ser parte importante del Ocosama del tronco general en cada Ocosama jefe de departamento en su momento formar las comisiones ad hoc en cuestión de los contenidos temáticos para que se diera una revisión y una actualización de los planes y programas de estudio actuales entonces una vez que se apruebe en su momento se discuta y en su momento se pueda llegar a aprobar el nuevo tronco general esperaríamos que ya hay un avance también en cuestión de que cada licenciatura pues pueda tener la revisión y actualización de los planes y programas de estudio en el caso de LPA pues yo creo que también es cuestión de adquirir una aceptar una responsabilidad creo que la situación que teníamos con los anteriores coordinadores es que de alguna manera faltaba un poco o mucho la promoción de la propia licenciatura los alumnos no adquirían habilidades relacionadas con producción animal en estos momentos hemos por parte de la sectaria académica y de la dirección hemos favorecido que la la habilitación de la de la granja experimental que tiene la LPA también hemos entrado en contacto con la con el periodo de las ánimas con el responsable para que los alumnos puedan llevar a cabo algunas prácticas agropecuarias en las ánimas y también aquí en la parte digamos dentro de la instalación de la planta experimental que tiene LPA y igualmente esperamos que con el nuevo nombramiento de la nueva coordinadora la doctora Lorena Luna que tiene un mayor contacto con el campo de trabajo de los licenciados en producción animal pues nos pueda facilitar primero de alguna manera que los alumnos adquieran y que esa adquisición de habilidades y conocimientos de los alumnos pueda ser potenciada a través de la promoción de las licenciaturas en el cual ya se está trabajando no solo en la división sino también en la unidad para que se promocionen todas las licenciaturas que ofrece esta unidad académica ese era mi comentario gracias doctor Gómez doctora Arenas por favor perdón muchas gracias bueno sumando a lo que ya comentó el doctor José Luis Gómez director de la división de ciencias geológicas y de la salud con el objetivo de responder las dudas que se han emitido en el presente consejo y dado que la licenciatura en producción animal depende del departamento a mi digno cargo comentaré lo siguiente cuachubando con la división de la la división de ciencias geológicas y de la salud tenemos algunas estrategias estamos estábamos en espera de un estudio de pertinencia de la licenciatura en producción animal para partir de la problemática real de la licenciatura junto con la encuesta de egresados para iniciar los trabajos de las adecuaciones o modificaciones del plan de estudios de la licenciatura en producción animal pues es importante que los cambios o las adecuaciones y modificaciones que se hagan en la licenciatura se basen primero en las necesidades de la problemática real nacional y no solamente lo que se había venido haciendo que se solamente hacerlo en abstracto porque en el departamento de biología de la reproducción tenemos otra problemática y es que a lo largo de la historia del departamento se han fortalecido los grupos de investigación pero no así la licenciatura en producción animal por lo que una gran cantidad de profesores de mi departamento son brillantes investigadores pero muy pocos participan en la licenciatura de producción animal como ya lo mencionaba la doctora Leticia González por lo que es muy importante que las plazas disponibles de los profesores adscritos al departamento sirvan para fortalecer la licenciatura en producción animal una vez que trabajemos con las adecuaciones o modificaciones de la licenciatura por otro lado ya estamos trabajando con la nueva coordinadora de la licenciatura en producción animal justamente haciendo el estudio de vamos estudiando revisando los estudios de pertinencia así como la encuesta de egresados y estamos pensando hacer una plenaria en la que los profesores que sí participan en la licenciatura directamente nos muestren pues y nos hagan del conocimiento de la licenciatura en producción animal a aquellos profesores que no tenemos el conocimiento claro de la licenciatura para que las modificaciones no se hagan en abstracto como se han hecho antes y que las bioquímicas las fisiologías las biologías celulares no sean para fisiólogos bioquímicos o biólogos celulares sino que se hagan específicamente los programas para productores animales entonces una vez que se que se haga la plenaria se harán mesas de discusión y se iniciará ahora sí las modificaciones del plan de estudios de la licenciatura en producción animal esperando fortalecer con las plazas disponibles muchas gracias gracias doctora Arenas maestro Morales buenas tardes a todas y todos un comentario general pero en particular para obviamente la división de cien sociales y humanidades como ya se ha mencionado en varios espacios y el día de hoy también lo del cambio generacional y voy a esto tenemos dos licenciaturas en sociales que concentraron y son licenciaturas de medianas no son ni las grandes ni las pequeñas concentraron sus horarios por la mañana cuando desde hace años hemos tenido la estrategia de que sean los horarios únicos incluso licenciaturas pequeñas por ejemplo lingüística letras hispánicas y alguna otra tenían turno solamente por la mañana y se hizo el turno único esa es la indicación que hay desde hace varios años para los jefes jefas de departamentos y coordinadores pero a que yo llegué me di cuenta que luego lo he repetido licenciaturas medianas concentraron sus horarios por la mañana y el argumento es un poco lo que había dicho el doctor Juan José Ambriz que los maestros que la edad de los profesores que por seguridad que por estas cuestiones entonces ¿por qué decía el tema del cambio generacional? yo di indicaciones ya a estas dos coordinaciones que bueno las plazas y yo creo que la mayoría de las plazas que empiecen que estamos sacando por este cambio generacional pues se saquen con horarios donde podamos invitar a los maestros y asignarles UEAS por la tarde ya que uno de los argumentos para el cupo es que no hay salones pero si seguimos concentrando en álbum de sociales no sé no conozco el tema en las otras dos divisiones pero si seguimos concentrando los horarios por la mañana y un poco está señalado también en el dictamen que se presentó hoy pues menos vamos a tener espacios para poder aumentar el ingreso de estudiantes entonces yo ya les digo vuelvo a repetir di indicaciones concretas para que todas las plazas que estén saliendo y no voy a autorizar ninguna plaza que no sea con horario que abarque también la tarde para que se puedan programar son gente nueva son gente joven que está llegando podemos hacerlo otra indicación que diga es que también está llegando mucha gente para las plazas curriculares pues también que las programemos por la tarde es decir no hay excusa si entiendo que hay profesores que tienen 30, 35, 45 años incluso prácticamente los 50 años que tiene la universidad pues que ya quieren puros horarios estelares pero un profesor curricular que se le está contratando o una persona a una plaza definitiva que salga ahorita pues porque la volvemos a sacar por la mañana entonces yo creo que esto podría ayudar en toda la unidad a que tengamos más espacios y poder traer más gente otra cosa que solamente quiero comentar nosotros también tenemos una licenciatura en particular que tiene poca demanda cuando es una licenciatura que está muy bien estructurada que es novedosa innovadora como es geografía humana bueno allí junto con la jefatura del departamento estamos trabajando para difundirla si al exterior y a muchos ámbitos donde esta licenciatura es lo importante para tener mayor ingreso porque si en los últimos años ha caído mucho la demanda por parte de los estudiantes gracias era todo lo que quería comentar gracias doctora González por favor sí muchas gracias bueno hasta ahorita no me ha quedado claro qué pasó con la otra parte de la comisión que no supongo no está a favor de ese dictamen entonces nada más quería que me aclararan esta situación gracias bueno le voy a pedir al secretario entonces si ustedes me lo permiten los que están en la lista de espera que aclare esta situación por favor y no sé si están presentes los otros miembros de la comisión bueno mira está el doctor Manuel Aguilar adelante doctora Ambriz y luego le damos la palabra al doctor Aguilar muy rápidamente antes bueno legalmente una sesión de comisión con la mayoría de sus miembros hace válida la sesión y también un dictamen pero no es el caso para llegar a un dictamen buscamos el consenso de la comisión pero como ustedes saben es muy complicado luego reunirlos en un horario determinado y por diversas razones los miembros no faltan yo también es lo que les solicitaría a los miembros aquí presentes que son de la comisión que emitan su su comentario porque la la impresión que teníamos en la comisión es que había consenso de esta propuesta pero se lo dejo ahí ¿no? y después haría otra intervención nada más para acá seguir con la ronda a ver doctor Aguilar doctor Becerich por favor sí efectivamente yo fui soy miembro de la comisión y suscribo el dictamen tal y como está simplemente ese día pues no fue posible asistir por diferentes ocupaciones pero pues la comisión estuvimos trabajando durante largo tiempo muchas 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 reuniones y en esa ocasión pues no pudimos asistir pero la suscribimos completamente este no pudimos entrar a los detalles particulares de las licenciaturas por obvias razones porque son muy diversas muy muy diversas entonces dimos algunas recomendaciones sobre la difusión que es importante y y tal vez convenga que a nivel rectoría general se haga una difusión de la institución completa porque todas las carreras de todas las unidades necesitan una difusión y un comentario adicional este analizamos también la problemática de los salones y a raíz de eso yo me fui a dar una vuelta por los edificios para ver que también estábamos planeando y y mi sorpresa fue que si hay salones y que no están siendo ocupados algunos en el edificio B le tomé incluso fotografías algunos viernes al menos tres cuatro salones del edificio B completamente vacíos el viernes ni una sola clase a ninguna hora después me fui al C y lo mismo tal vez convenga que el consejo académico nombre una comisión para analizar cómo se están utilizando los salones porque si hay carreras que no los están utilizando entonces bueno es un comentario que ahí dejo muchas gracias gracias doctor Becerer si un comentario brevísimo el primero es que pues muchísimas gracias por la el trabajo que hicieron y por el la presentación que se hizo ahora porque realmente lo que necesitamos para poder planear y resolver problemas es tener información y en ese sentido es bienvenida la información y yo creo que como se ha planteado aquí hay cada cada licenciatura y cada programa y cada departamento también tendrá las especificidades para atender cada uno de los casos algunas licencias algunos programas crecieron hacia los posgrados por ejemplo como es el caso de nuestro departamento otros departamentos han multiplicado las las licenciaturas entonces yo creo que hay estrategias diversas y problemas diversos yo lo que quisiera decir es que también me parece que como unidad podríamos hacer algunas cuestiones y recuerdo que en el año 2000 poquito antes del año 2000 nos vimos ante una situación muy parecida de falta en donde decrecía la demanda y una de las cosas que se hizo entonces por ejemplo fue hacer convenios con los sistemas como el colegio de bachilleres para encadenar un poco mejor la información y vincularnos con los orientadores vocacionales para poder dar una información más precisa a nuestros posibles candidatos ahí aprendimos por ejemplo que hay instituciones que becan los alumnos desde los primeros años del colegio de bachilleres cuando ellos son destacados por ejemplo en matemáticas por lo menos era la situación entonces lo que quiero decir con esto es que a lo mejor nosotros vamos un poco a la saga en cuanto a las estrategias que se tienen que hacer digamos no solamente adentro de la institución sino aún antes de que los candidatos llegan con nosotros y desde luego pues habrá que trabajar mucho a nivel de cada departamento y cada licenciatura para hacernos mejor nuestro trabajo gracias doctor linares gracias doctor linares muchas gracias señora rectora bueno buenas tardes a todas y todos yo nada más para completar la información de la pregunta que nos hacía la doctora de por qué los otros miembros no habían votado bueno ya ya se explicó yo creo que esta fue una comisión realmente muy enriquecedora a mí me me encantó porque siempre que llegábamos había nuevos aristas por los cuales se veía el problema y bueno acabamos aprendiendo muchísimo nos damos cuenta de todos los retos que hay en las licenciaturas y los posgrados de nuestra universidad pero también algo que puedo rescatar de esa comisión es darme cuenta de que había muchas ideas de por dónde podíamos transitar para resolver o tratar de resolver algunos de estos problemas yo creo que ese es mi punto de vista yo sí creo que para poder enfrentar mucho de lo que tenemos por delante la clave está justo en articular los diferentes esfuerzos que hay en la universidad yo creo que algo que nos han estado insistiendo últimamente la rectora y es hacia donde ha estado trabajando justo la unidad es articular los esfuerzos de las diferentes coordinaciones de las diferentes divisiones de las jefaturas a lo mejor aquí no todos lo saben los que están aquí presentes los jefes de departamento sí lo saben pero ha habido recientemente reuniones con todos los coordinadores de licenciatura y todos los coordinadores de posgrado donde se nos ha más o menos puesto un panorama de todo lo que hace la CODAI que hace rato se mencionó próximamente habrá una sobre todo lo que hace la coordinación de vinculación acaba de haber el encuentro de la coordinación de Virtuami entonces yo creo que aquí la clave va a ser son tanto los retos que tenemos por delante y la verdad de difícil solución que la única forma de poderlos atacar de manera contundente va a ser articularnos lo mejor posible no duplicar esfuerzos y yo me quedo un poco optimista porque veo que es en esa dirección en la que se ha estado trabajando recientemente y estoy seguro que próximamente si no vamos a revertir estas pendientes sí vamos a hacer todos los esfuerzos para intentarlo bueno si ustedes me lo permiten quisiera recabar algunos de los comentarios que se han vertido para tratar de hacer un poco una síntesis miren ya queda claro para todos nosotros que es un problema multifactorial verdad hay múltiples facetas por donde tiene que ser abordado desde la difusión cuidar el perfil de ingreso la selección la trayectoria el seguimiento el acompañamiento de los alumnos etcétera etcétera entonces evidentemente es por eso que era crucial estratégico que los tres directores fueran miembros de esta comisión porque fundamentalmente en ellos recae la conducción de todas las actividades alrededor de la docencia coadyuvando con los jefes de departamento con coordinadores de estudio y por supuesto con varias instancias de la rectoría y de la secretaría de la unidad entonces es importante este involucramiento de parte de los directores de la división y evidentemente si este dictamen es aprobado establece un compromiso de toda la unidad direcciones de las divisiones los departamentos y toda la representación académica administrativa y estudiantil que tenemos en este consejo académico entonces es importante que se dé esta discusión y este análisis a cabalidad y si quisiera comentar pues estas diferentes etapas ciertamente se ha venido haciendo un intenso trabajo conjuntamente con la CODA y como ya lo comentaba ahorita el doctor Linares en términos de la difusión y de varias otras cuestiones que quiero comentar pero si quisiera comentarles antes de eso algunas problemáticas que se han puntualizado aquí en este asunto me queda me queda claro que la comisión no podía irse a analizar el detalle de cada licenciatura y creo que eso competirá a las divisiones como ya ahorita se adelantó bueno producción animal estará siendo considerada y contemplada y analizada en el ámbito de la división de CBS misma historia con este en CBI y en sociales porque aún cuando este seguimos teniendo en algunas carreras digamos en algunos planes de estudio taquilleros por así decirlo seguimos pudiendo mantener el proceso de selección y los cupos no quiere decir que no tengan también sus propias problemáticas la demanda ha disminuido y eso lo sabemos y yo ahí quisiera comentarles una cosa positiva uno de los elementos que la comisión se le olvidó considerar fue un ejercicio muy valioso que la unidad hizo en el 2009 y que se presentó aquí en este colegio en este consejo académico en el 2009 se presentó un plan estratégico de la unidad ese plan estratégico contemplaba muchos aspectos del quehacer universitario y entre ellos se establecía una serie de acciones que deberían de arrancarse para fomentar para fortalecer la docencia esto junto con las podi que fueron aprobadas en 2003 fueron instrumentos valiosos para darle este impulso a diferentes aspectos del quehacer universitario y les quiero comentar que en el 2009 en ese plan estratégico se estableció como meta llegar al 2015 a un alumnado a un alumnado de licenciatura de 13 mil 500 si cbi iba a tener a 2015 4 mil alumnos cbs iba a tener 3 mil 500 y csh iba a tener 6 mil alumnos eso se estableció como meta en el 2009 para alcanzarla en el 2015 y déjenme decirles que prácticamente se alcanzaron esas cifras efectivamente en el transcurso de 6 años si se logró llegar a esa meta que la unidad se estableció en el 2009 es decir que lo que estamos ahorita estableciendo es lograble si la unidad lo ha podido hacer lo ha podido impulsar y se ha logrado después vinieron otras circunstancias a las que obedece la situación en la que estamos ahorita también en ese plan estratégico les quiero comentar que se establecía un 18% de alumnos de posgrado esa meta no se logró entonces ahí si tenemos un reto y estamos siendo este dictamen establece una meta más modesta en términos de la composición del alumnado de posgrado que creo que también será viable y será lograble en el plazo que se está contemplando esto para decirles que sí es posible que sí es factible y me da mucho gusto que los directores de división se hayan comprometido a través de proponer este trabajo en la comisión se han comprometido así lograr este asunto ahora qué se está haciendo y a qué nos vamos a comprometer todos porque no están solos por supuesto o sea todo el mundo esto como ustedes podrán observar como es un problema multifactorial no se resuelve por una sola instancia ni por una no se resuelve de manera colectiva y cuando digo colectiva me refiero a todos académicos por supuesto alumnos y administrativos este es un problema que podemos resolver entre todos si todos nos planteamos como meta este objetivo y ahí comentarles ciertamente en el tema de la difusión porque una de las recomendaciones que se establece aquí es que la universidad instrumente programas vigorosos de promoción de las licenciaturas de menor demanda ok de acuerdísimo que la universidad promueva las licenciaturas quién es la universidad somos todos yo regreso a eso y no voy a cansarme de repetirlo la universidad somos todos y para ello este comentarles que desde desde rectoría general se han estado impulsando una serie de programas hay un programa de despertando vocaciones la coordinación de la dirección de comunicación del conocimiento la dirección de vinculación la coordinación de vinculación hay una serie de instancias desde rectoría general que están impulsando ciertos ciertas labores de difusión a nivel de la unidad por supuesto que hemos hecho mucho en conjunto con los con los directores de división a través de la coordinación de extensión universitaria el año pasado hubo un programa agresivo de promoción en el metro y demás considerando las circunstancias adversas que tuvimos en 2022 porque estábamos muy desfasados con respecto al sistema de educación media superior porque ustedes recordarán que nuestras vacaciones coincidieron con el fin de cursos del sistema de educación media superior entonces bueno con todo y eso se hizo una intensa promoción y este año ya está todo un planteamiento hecho en ese en ese sentido comentarles por supuesto que este que está iniciativas como el instituto carlos greff que hace una importante promoción con el nivel medio superior y que en su momento teníamos la expo guami que se fue perdiendo bueno esa ya está planteado este retomarla para este año de manera presencial de manera itinerante estamos proponiendo un sistema itinerante de promoción y que por supuesto también deberá ser acompañado con la promoción hormiga verdad a invitar a profesores como antes se hacía a dar pláticas en los bachilleratos y demás todos esos programas están en curso y si necesitamos darle seguimiento continuidad e intensificarlos eso me queda me queda clarísimo no existe una instancia la comisión unitaria de docencia que es este que fue establecida como una de las políticas operativas de docencia de la unidad distapalapa en el 2003 y que ha venido operando con cierta enfoque digamos muy operativo por ejemplo este asunto de la distribución de salones y una serie de temas muy operativos se han estado abordando en la comisión unitaria de docencia ahorita le hemos dado un giro al trabajo de esa comisión para rescatar también su labor estratégica en términos de ir planeando medidas más acordes a atender este descenso este decremento que tenemos en la demanda y en la matrícula entonces también se está trabajando intensivamente en darle un giro a las acciones de la comisión unitaria de docencia la CODAI ya lo mencionaba el doctor Linares hemos estado teniendo reuniones con todas las divisiones para ahí sí de manera un poco más puntual ir abordando las problemáticas de cada licenciatura y ustedes recordarán los directores de división no me dejaban mentir este que se han venido realizando una serie de reuniones entre unidades ¿por qué digo entre unidades? pues porque resulta que tenemos oferta educativa que tiene muchas mucha afinidad con algunas carreras en otras en otras unidades y yo voy a permitirme ahí este poner algunos ejemplos no para balconear a nadie sino para ser puntual en algunas propuestas la licenciatura en ingeniería electrónica de la unidad Iztapalapa que en su momento ocupó el ranking número uno en no me acuerdo cuál de todos los rankings este ha venido decayendo importantemente en su demanda en su matrícula en una serie de cosas ¿sí? mientras que observamos carreras de objetivos similares en la unidad de Escapotzalco que no tienen esa problemática entonces a ver algo algo ha hecho que perdamos atractivo en esa licenciatura entonces ¿por qué no apoyarnos mutuamente para ahora aprovechando las nuevas herramientas de las que disponemos fortalecernos mutuamente en compañía de la unidad de Escapotzalco menciono otro ejemplo ingeniería hidrológica es una carrera que tiene 48 años casi 49 de existencia y que por alguna razón a pesar de ser una temática muy importante no ha sido posible fortalecerla y que por otro lado tenemos una ingeniería ambiental en donde seguramente en la Guamas Escapotzalco que es muy taquillera ¿verdad? y que seguramente hay elementos que podamos aprovechar la de recursos hídricos de lerma que también tiene su propia problemática hay diferentes cuestiones que no hemos explorado producción animal yo sé que tiene sus objetivos y su perfil de egreso y está veterinaria en Xochimilco y no nos hemos acercado suficientemente y les puedo dar más ejemplos o sea hay muchos ejemplos en donde como institución no hemos sabido aprovechar nuestras fortalezas entre unidades hermanas y ahorita eso se está moviendo ¿sí? hemos tenido reuniones con los directores de divisiones afines CBS con CBS Xochimilco con CBS para buscar justamente estos puntos de encuentro y de fortalecimiento común entonces eso ya se está ya se está dando no vamos tan rápido como quisiéramos pero créanme que por ahí va el camino también quisiera mencionar otras cuestiones que han salido en las diferentes reuniones que hemos tenido con diferentes colectivos han salido propuestas de por qué no generamos una nueva licenciatura y han salido varias propuestas ¿verdad? hay propuestas efectivamente esta es una cosa que tendremos que analizar a la mejor podemos incrementar la oferta educativa les quiero decir que la unidad Iztapalapa es la que tiene mayor número de licenciaturas de todas las unidades fundadoras nosotros tenemos 27 licenciaturas a diferencia de Xochimilco que creo que son 20 las Caposalco que también son menos que las nuestras ciertamente nuestras licenciaturas son de corte científico ayer lo comentábamos en el colegio tienen una orientación hay algunas licenciaturas que son muy de corte científico y que a lo mejor no van a atraer a las miles de alumnos porque tienen su orientación muy clara y muy específica y así y así tiene que ser pero insisto en el conjunto tiene uno que observar el que hacer integral de toda la unidad y yo me pregunto por ejemplo regresando un poco a estas problemáticas puntuales de ciertas licenciaturas fíjense que también ahora en las reuniones que tuvimos con las divisiones nos dimos cuenta de que las licenciaturas de menor matrícula no voy a dar nombres pero bueno ya todos saben cuáles son son también las que tienen más largos tiempos de permanencia de los alumnos se tardan más trimestres y uno podría pensar bueno uno tiene poquitos alumnos muchos profesores casi que la atención podría ser personalizada y no es así de sencillo curiosamente estas licenciaturas que tienen pocos alumnos ¿por qué? pues porque a lo mejor los criterios al ingreso se relajan hay alguna situación en donde no estamos pudiendo llevar a esta matrícula aunque sea pequeña a su perfil de egreso a sus objetivos de egreso en un tiempo razonable entonces esas problemáticas puntuales creo que sí es importante que se analicen al interior de las divisiones y que se propongan medidas específicas para lograrlo y regreso al tema de hacer más atractivas nuestras licenciaturas y quizá pensar en abrir otras nuevas ¿verdad? pensando en dar bueno ahorita tenemos también la posibilidad de empezar a explorar licenciaturas a distancia ¿por qué no? es un reto que suelto ¿verdad? que suelto aquí ¿quién tiene que dar esas discusiones? las divisiones las divisiones al interior de cada división es donde tiene que venir un análisis fino de las problemáticas y de las propuestas correspondientes entonces yo sí quisiera retomando todas estas problemáticas que ustedes han expresado sí quisiera pues quizá digamos aumentarle el número de recomendaciones y echarnos un poquito más de compromisos encima ¿sí? ya se está diciendo que instrumentemos programas vigorosos de promoción de las licenciaturas de menor demanda adelante el compromiso es sí hacerlo ¿cómo? pues en mucha articulación con las divisiones los departamentos las coordinaciones por supuesto que lo podemos que lo hacemos y nos comprometemos y nos comprometemos también a revisar este mismo documento y a ver que efectivamente este incremento que estamos proyectando se dé en un plazo razonable ¿verdad? este la segunda recomendación es que las divisiones académicas establezcan plazos para revisar planes y programas de estudio a efecto de incorporar la enseñanza en modalidad mixta y yo diría este a efecto de explorar otras interacciones con las otras unidades y con otras licenciaturas ¿por qué no? yo sí le incrementaría este por supuesto incorporar la enseñanza en modalidad mixta eso es una de las de los principios que promueve el MACA ¿verdad? ya se está haciendo de diferentes de diferentes maneras pero yo le agregaría también el compromiso de tratar de hacer más atractiva nuestra oferta educativa explorando posibilidades de interacción y de fortalecimiento entre licenciaturas afines de la misma unidad o de las otras unidades y eso también es un reto insisto para las divisiones en acompañamiento de todas las otras instancias de la de la unidad no sé colegas señor secretario si quisieras agregar algunas algunas cuestiones muy breve un último punto tiene toda la razón el el maestro Zambrana el el tenor en el que se llevó a cabo esta discusión del punto es más o menos el que tuvimos en la en la comisión es decir empezamos por un tema acabamos con otro pero con la diferencia de que generamos mucha información sobre los valores de salones ocupados promedios de los que ingresaban todo un conjunto de cosas y la verdad es que es un problema complejo yo también les recomiendo que lean el el 6 el considerando 6 donde muestra algunas de las muchas cosas que se se plasmaron ahí por ejemplo también se habló del examen de admisión donde ni siquiera el la calificación reconoce realmente el desempeño del aludo puesto que se pondera con su desempeño de prepa y pues eso quién sabe qué signifique dependiendo de qué prepa en realidad el problema es muy complejo se está atacando en diferentes lugares pero bueno tratando de cumplir con el con el mandato de la comisión esto es lo que lo que se se está proponiendo desde una perspectiva realmente alcanzable que es el otro tema gracias algún otro comentario por favor doctora Hernández sí buenas tardes yo nada más quiero apelar al compromiso de nosotros como profesores profesoras investigadoras porque me parece que un tema central para intentar ir paleando este reto o área de oportunidad que tenemos para incrementar la demanda de nuestros estudiantes y reducir los tiempos de titulación me parece que tiene que ver con el tema de los planes de estudio la actualización y desafortunadamente luego nuestros colegas y esto se tiene que discutir en el colegio de profesores y a veces nuestros colegas no quieren participar en estos procesos porque argumentan que se tardan mucho tenemos la experiencia de hasta ocho años en reformar o adecuar un plan de estudio lo cual no puede ser viable entonces sí apelar a la responsabilidad individual como profesores como investigadores para poder trabajar y formar parte de las comisiones que den la discusión para ir adecuando nuestros planes de estudio y esto nos llevaría a dos cosas por un lado también a pensar en identificar las unidades de enseñanza y aprendizaje que podemos impartir en modo híbrido para ir paleando o ir solucionando solventando el tema de la demanda de salones los horarios estelares entonces justamente en esa discusión de los planes de estudio identificar las OEAS es donde podemos ir avanzando sobre ello y también fomentar y es algo que nos corresponde a los jefes de los jefes de departamento fomentar la creación de las aulas virtuales porque ahorita ya sé que hay un esfuerzo que se está haciendo desde la unidad pero sí que también corresponde a nosotros que se generen estas aulas y que me parece que podemos tomar ahí el ejemplo de nuestras divisiones hermanas donde hay un comité editorial sino más recuerdo de aulas virtuales que podemos adoptar en ciencias sociales para ir puliendo este trabajo y hacerlo de alguna manera más enfático más técnico más profesional y también me parece que una discusión importante que tiene que ver es con la forma de terminación de las licenciaturas y que también se tiene que ver a esa discusión en los planes de estudio dejar de pensar que solamente digo que si así lo consideran que los estudiantes se pueden titular a través de un trabajo terminal tenemos ejemplos interesantes en el departamento como psicología social que hizo recientemente su adecuación su reforma plan de estudios y allí se implementaron otras formas de titulación que tiene que ver con las prácticas profesionales y a través de las prácticas profesionales los estudiantes se vinculan con el ámbito laboral tienen más herramientas y además pueden terminar su universidad el otro día estaba leyendo una nota en que la UNAM ya prácticamente la titulación por tesis es la menor forma de titulación entonces tenemos que dar ese tipo de discusiones para hacer nuestras licenciaturas digamos más atractivas para los estudiantes para los aspirantes que quieren venir a la UNAM y evidentemente eso no se puede hacer sin apelar al compromiso que tenemos de manera individual y colectiva como profesores e investigadores muchas gracias gracias doctor Hernández ¿habías levantado la mano George? sí doctor Garza por favor sí gracias buenas tardes bueno yo nada más quiero ser enfático en la parte de las licenciaturas de corte científico porque se han mencionado es un buen una buena cantidad de licenciaturas en nuestra unidad CBS CBI lo tiene y bueno lo que sí creo que debemos de hacer también como institución es sensibilizar a nuestra a la sociedad a la gente que a través de sus impuestos estamos este proviendo este tipo de licenciaturas pues lo costoso que es tener trabajo de laboratorio cuatro integrantes de un equipo en un laboratorio pues los insumos que puede requerir son realmente grandes o sea el utilizar un aparato para medir cierto tipo de cosas cierto tipo de propiedades es costoso y creo que si como sociedad asumimos que es importante tener ese tipo de capacitación generar ese tipo de habilidades en la juventud muchachos y muchachos pues debemos asumir ese costo entonces yo no o sea sí creo que debemos de sensibilizar debemos demostrar que no podemos abrir a todo todo a lo que pueda llegar a nuestra universidad para que entren a los laboratorios porque los recursos son finitos entonces esa es una parte que la sociedad lo debe de ubicar y por supuesto que también nosotros internamente sabemos que a lo mejor en una jefatura en algunos salones en algunos laboratorios pues no está pintado la la puerta se pintó hace muchos años pero a cambio sí podemos tener aparatos de última generación los cuales le van a generar a los muchachos este pues muchas habilidades para cuando terminen su licenciatura entonces creo que todos debemos de tener esa claridad y estar en una sintonía de lo costoso que eso vale y que hay que asumirlo en la parte de docencia pues sí es cara si no queremos que ofrezcamos eso bueno pues tengamos esa discusión pero si sí estamos poniendo carreras licenciaturas donde implica laboratorio hay que asumir ese costo y la sociedad también lo tiene que saber y bueno muchas gracias quería aprovechar este espacio para que como queda en youtube que la gente lo sepa gracias gracias doctor Garza doctora Cardoso por favor bueno uno de los aspectos que se han tocado y que creo que ahí hay un punto vital es la baja eficiencia terminal que la unidad tiene pero no solamente eso y aunado un poco a lo que acaba de decir Jorge es de que tenemos el problema también de que no le estamos dando las competencias necesarias para que puedan incursionar en muchas de las posibilidades de trabajo yo he encontrado ahora muchos alumnos que han venido a verme porque no encuentran trabajo porque les piden competencias que no les dimos y entonces uno de los aspectos que si debemos de estar manejando es justamente remediar esos aspectos a que me refiero a dar cursos intertrimestrales en donde podamos darles esas competencias que requieren y obviamente eso va a ser más atractivo para los alumnos van a tener opciones para poder incursionar en la iniciativa privada y no solamente pensar en cuestiones científicas porque ahorita pues se necesita más la parte de conocimientos prácticos más que muchas de las partes ya teóricas y bueno finalmente uno de los puntos importantes es trabajar en esa parte de incrementar esa eficiencia terminal si ya se han comentado algunos aspectos que creo que son bien importantes yo recuerdo en una reunión que tuvimos con diferentes universidades a nivel estatal y a nivel de la Ciudad de México que habían incrementado 20 puntos su eficiencia terminal y yo les pregunté bueno ¿cómo lo hicieron? cambiaron completamente su manera de terminar tener variaciones importantes para que pudieran terminar y creo que también ahí nosotros nos quedamos un poco atrasados en esa parte es lo que quería comentar gracias gracias doctora Cardoso este muy bien a ver yo quisiera someter a su consideración que pudiéramos aprobar el dictamen ya hemos ahorita escuchado varias inquietudes resuelto algunas otras y quizá con con esta digamos con un voto de confianza para de alguna forma agregar algunas cuestiones que comentaba el maestro Zambrana al inicio en su primera intervención en el sentido de quizá abundar un poco en la justificación en el punto 6 del dictamen ya estamos todos de acuerdo en que la docencia presenta una problemática compleja pero quizá algunos de los factores que tanto que se han mencionado aquí como que se mencionaron en el curso de las diferentes sesiones quizá no hayan quedado suficientemente plasmados no sé maestro Zambrana si quisiera usted abundar un poco en esa propuesta que hizo al inicio de la discusión híjole lo más que propuesta era simplemente un comentario porque si hay por detrás del punto 6 una discusión muy compleja que nos llevó una buena parte de las discusiones de la de la comisión en función de la brevedad este Panchito por favor puedes apagar tu micrófono gracias gracias en función de lo preciso que puede ser el mandato pues no puede uno aburrar son en realidad yo creo que en mi opinión las discusiones que podría uno consultar en la minuta tendrían que detomar como discusiones para la unidad en su conjunto independientemente de que cada división tuviera que resolver problemas puntuales digamos porque son problemas que van desde un micromanejo de los mismos hasta el planteamiento no quiero sonar grandilocuente pero va a sonar pues todas las decisiones estratégicas para la universidad en un futuro este que se yo apenas llevamos 50 años y quiero hacer énfasis en apenas me gustaría pensar que la universidad llegará como Harvard a los mil cachos como Oxford como la de Salamanca claro no podemos planear a mil años porque esperemos que todavía haya humanidad dentro de mil años este pero creo que si el universo en el que se plantea la discusión y la cantidad de alumnos que podemos atender pues si está complicado esa era nada más mi observación no digamos yo no pretendería que se ampliara el párrafo 6 simplemente quería llamar la atención de que ese párrafo no sé si esconde esconde entre comillas una discusión muy compleja que en algún momento tendrá que abordar la universidad no sé si por divisiones secciones este etcétera no tenía yo más que eso en mente simplemente apuntar a esa dimensión multifactorial multidimensional de una decisión como la de aumentar o no la matrícula no va porque uno puede decir no es que la universidad es muy cara y que tenga más alumnos creo que más bien y esta es mi opinión tendríamos que concentrarnos en que los que tenemos salgan extraordinariamente bien preparados en plazos cortos que aumentar inercialmente la matrícula esa es mi opinión entonces no no había en realidad una propuesta así como de pero en todo caso la que propone la señora rectora me parece adecuada si es que hubiera ese consenso gracias muy bien no sé si quieras agregar algo si nada más para los miembros del consejo reiterar que yo puse en la presentación como un resumencito chiquito si leen la el 6 del toma todos los temas que se traen aquí y otros pero que cada vez que entraban esa profundizábamos pues salía del mandato de la comisión entonces si bien se generó existe la manera de obtener toda la información que hace falta pues sentimos que no era el lugar para discutirlo pero si apuntamos les digo es todo el campo desde cómo hacer llegar a más aspirantes hasta cómo vincularnos con los egresados pasando por los comités de licenciatura hay muchísimos temas y bueno con lo que yo conozco aquí desde la secretaría tanto la oficina de CODAE como las divisiones en sus diferentes secretarías académicas como la comisión de docencia están abordando algunos de estos temas y seguramente lo que hará falta y yo creo que quizá podría ser el compromiso del consejo académico tratar de recibir esa información y articular articular la estrategia porque tiene muchos frentes o varios frentes muy bien algún otro comentario bueno a ver creo que con la discusión de lo que hemos estado planteando aquí y todo esto queda como parte de la de la sesión digamos del consejo académico me parece que podríamos aprobar el dictamen con las recomendaciones que están tal como están planteadas y este insistir en otra vez en ya el trabajo más estratégico que se está haciendo a través de la CODAI a través de la comisión unitaria de docencia y por supuesto los directores que se llevan pues todos estos comentarios y observaciones hechas durante la sesión para justamente caminar en esa dirección de ir articulando más las estrategias necesarias ¿les parece bien? muy bien pues entonces propondríamos instrumentaríamos la votación por favor se han emitido 35 votos uno que no no aprobará el dictamen y 34 a favor y me faltan tres personas que votó una más a favor y dos que no sé si están conectadas y no han votado pero amplia mayoría se aprobará el dictamen muy bien muchísimas gracias pasamos entonces al punto número cuatro que se trata del dictamen que presenta la comisión encargada de revisar y analizar y en su caso actualizar el instructivo interno y operativo para el uso de los transportes de la unidad de Iztapalapa por favor señor secretario si esta esta comisión tuvo como mandato revisar y actualizar en su caso el instructivo de transportes para el uso de los transportes aquí en la unidad de Iztapalapa la comisión se integró en la sesión 496 del 19 de mayo del 2022 y estuvo integrada por Rodolfo Vázquez Rodríguez jefe del departamento de ingeniería de procesos la doctora Claudia Barbosa Martínez jefa del departamento de biología de CBS la doctora Rosalinda Réaga Navarrete jefa del departamento de economía de la división de ciencias sociales y humanidades el doctor Manuel Aguilar Cornejo representante académico del departamento de ingeniería eléctrica el maestro Gilberto Hernández Cárdenas representante propietario del departamento de biología y el doctor Horacio McKinley en Groham representante del departamento de sociología de CCH por parte de los alumnos Balam Rodríguez González porque hay dos que se separaron de la comisión la alumna Fanny Anaí Zúñiga Ramírez y Aarón Álvarez Larrauri por diferentes faltas por parte del personal administrativo representó en la comisión la ingeniera Eva Cecilia Román Rubio representante propietaria la comisión contó para sus trabajos el instructivo del funcionamiento interno y operativo para el uso de los transportes de la unidad de Iztapalapa aprobado desde la sesión 327 de este consejo el 9 de noviembre de 2010 se reunió en varias ocasiones en donde se concluyó el dictamen y voy a leer los considerandos bueno el primero es simplemente para mostrar la competencia normativa de este órgano en el cual compete al consejo académico y emitir los instructivos respecto al funcionamiento interno y operativo para regular el uso de los servicios e instalaciones de la unidad de Iztapalapa tales como laboratorios talleres clínicas instalaciones deportivas prácticas de campo transportes equipo maquinaria estacionamiento cafeterías servicios bibliotecarias y todos aquellos que en cualquier momento determina este consejo que es facultad de los consejos académicos emitir instructivos que permitan regular todas las situaciones hipotéticas que pudieran presentarse y pues que era necesario actualizar el articulado para adecuar a las condiciones actuales el dictamen que proponen a este consejo es aprobar la actualización del instructivo funcionamiento interno y operativo para regular el uso de los transportes en cuanto a las votaciones el día de la última reunión cuando se emitió el dictamen que fue exactamente el 21 de noviembre del año pasado estuvieron presentes dos, cuatro, seis miembros que votaron a favor no estuvo presente una jefa la doctora Claudia Barbosa y el doctor Horacio Maquille tampoco estuvieron presentes el alumno entonces votaron seis a favor dos no presentes tres no presentes y hubo un voto en disidencia de la ingeniero Eva Cecilio Román Rubio que me voy a permitir leerlas entonces dirigido al consejo académico en esa misma fecha el 21 de noviembre de 2022 la ingeniero Eva Cecilio Román Rubio se dirige a este consejo diciendo que por medio del presente y tomando con fundamento el artículo 70 del reglamento interno de los órganos colegiados académicos en donde se indica que las comisiones rendirán su dictamen dentro del plazo otorgado el cual podrá prorrogarse siempre que existan causas que lo justifiquen y así lo pruebe el órgano colegiado académico correspondiente los dictámenes serán firmados por el coordinador y señalar el sentido de los votos emitidos por cada uno de los integrantes y quienes voten en disidencia podrán expresar sus votos particulares como anexo al dictamen entonces quiero expresar mi voto en disidencia con respecto al dictamen de la comisión encargada de revisar analizar y en su caso actualizar el instructivo interno y operativo para el uso de los transportes de esta palapa bajo los siguientes argumentos en las revisiones del instructivo que generalmente se dieron quincenales como representante propietaria de personal administrativo ante este órgano colegiado y como integrante de la comisión expresé en todo momento los argumentos necesarios y válidos con respecto a que dicho instrumento vigente y el propuesto para su aprobación transgrede las funciones propias del manal de puestos administrativos de base vigente puntualmente el puesto de chofer de camioneta y lo firma Evasila Román Rubio representante propietaria del sector administrativo bueno para presentar el instructivo está pidiendo la palabra la maestra no sé si sería prudente primero presentar el instructivo lo presidente le hemos invitado a un miembro de la comisión que haga una presentación el maestro Gilberto Hernández pero yo consideraría que sería pertinente primero presentar el dictamen y ya después pasamos a la a la discusión por favor maestro Gilberto sí hola buenas tardes gracias por la palabra voy a compartir pantalla un momento si lo observan la presentación si lo pones en la presentación sí sin problema ok muy bien voy a regresar una vez antes ok bueno muchas gracias voy a presentar un resumen muy sintético y sencillo acerca de la actualización administrativa de funcionamiento interno y operativo para los transportes de la unidad este dictamen bueno se presenta en esta sesión quien tú estés y lo hace un servidor disculpa Gilberto podrías magnificar la pantalla para que se vea nada más la transparencia que estás presentando en cada oportunidad ah perdón déjame ver es que creo que como estoy utilizando dos pantallas pensé que estaba observando la pantalla este anexa permítame un momento te dejo voy a acuerdos gracias Robert como que me dijiste ahora sí ahora sí se ve sí ya está correcto gracias bueno este instructivo es importante para varios departamentos de esta esta unidad departamento de biología departamento de biología de biología de la reacción también este y otros departamentos que requieren transportes para realizar su investigación y no solamente la división de CVS sino también de la división de CCH ¿no? en la antropología y en sociología en CBI este con Sama en IPH y tal vez me falten más como puede ser también pero FIOMANA requiere trabajo de campo y los profesores que somos profesores investigadores requerimos de salir al campo para poder realizar estas tareas necesitamos un transporte que nos lleve a visitar las diferentes regiones de nuestro país que van de las zonas más húmedas de nuestro territorio nacional hasta las zonas más áridas y todo esto es gracias a que presentamos con el apoyo institucional para prestarnos una camioneta que nos permita ir hacia esas y cumplir con esas tareas de investigación y de docencia perdón hay un este bueno ya el secretario del consejo académico ha presentado la parte del dictamen no voy a tener mucho al respecto pero voy a señalar nada más que el mandato fue y voy a iterar de manera sintética que el mandato fue revisado en ese caso actualizado el instructivo del cual hacemos referencia de los transportes este y que quedó integrada como ya fue diseñada por el secretario el documento que se revisó y actualizó es el instructivo de trasfondos aprobado en 2010 en la sesión 327 ya tenía bastantes años que tenía que haber revisado y bueno ya se dio afortunadamente este este trabajo la comisión se terminó en siete ocasiones que podemos decir para determinar los trabajos de la discusión y de la acción que consistieron en las siguientes modificaciones ¿no? uno fue reestructurar los capítulos de alineamiento al eliminar el capítulo dos de los usuarios puesto que el artículo tres de artículo uno queda definidos quienes pueden ser los usuarios del servicio de transporte que si usted revisa el instructivo propuesto para aprobar por este consejo este se añadió este artículo tercero donde están todas las definiciones de quienes pueden ser los usuarios y definiciones importantes para entender el contenido mismo del instructivo creo que se le dio bastante claridad al documento en general ¿no? y así mismo se actualizaron las reacciones de los artículos de los seis capítulos que compren anteriormente el anterior este tenía siete capítulos ¿no? el capítulo cinco de las medidas de seguridad se establecen las guías de las medidas que los usuarios de transporte deben seguir en general en el capítulo seis las medidas que se establecen acciones o conductas en las cuales se deben incurrir o que no deben incurrir los usuarios de los transportes creo que necesito una diapositiva que estoy viendo ¿no? ¿no? está bien ah sí perdón me había saltado el capítulo tercero se clarifica el procedimiento para solicitar la prestación de servicio y se actualiza el anexo uno que es el que llenamos para poder solicitar este bueno departamentos y que a través se lleva hacia la oficina correspondiente para realizar los estudios de servicio dependiendo bueno de acuerdo con lo que está establecido el artículo anterior ¿no? el capítulo uno y el capítulo dos se observa o se conserva el artículo el capítulo cuarto de las obligaciones de los usuarios pero se actualiza la numeración de los estudios para darle continuidad y se actualizan también los anexos dos y tres el capítulo cinco que ya mencioné hace un momento el capítulo seis establece las medidas en las cuales nosotros como profesores y también como usuarios no podemos o no debemos incurrir a la hora de poder usar nuestro transporte ¿no? y bueno pues nada más para enfatizar que el trabajo de campo es esencial ¿no? llevar a cabo en un viaje a lugares cercanos en Hidalgo en la meseta bueno más bien en el mesqueta del alto en la tercera de la boxta y la camioneta nos ha permitido llevar y traer también muestras en este caso del agave para un proyecto sobre el metepantle y conocer más la experiencia de trabajo y de desarrollo ¿no? este que se realiza en el medio rural y que finalmente es lo que necesitamos ¿no? como nosotros como investigadores necesitamos aterrizar nuestros conocimientos en las áreas en las cuales se requiere ser implementado y esta una de las facilidades que tiene la universidad para hacerlo es precisamente darnos la oportunidad de este poder contar con un transporte que nos lleve y nos traiga bueno este a salvo muchas gracias es muy bien esta presentación muchas gracias Gilberto bueno se puntualizó algunos aspectos como como que los usuarios tienen que ser miembros de la comunidad académica de los trabajadores ya sea trabajador o profesor o sea un alumno no puede solicitar un vehículo de la universidad ni ni un profesor puede solicitar a través de un alumno ese vehículo entonces está expresamente reglamentado aquí porque como que de pronto habíamos caído en alguna mala práctica de ese estilo y bueno la responsabilidad va sobre ese tipo se señala que el servicio puede solicitarse con un chofer de la universidad si el profesor no quiere conducir lo cual implica pues los gastos del chofer o si por la naturaleza de su investigación pues él prefiere llevarse el vehículo y hacer el trabajo de campo hasta que lo entre no sé si hay alguna otra cosa que podríamos comentarles gracias maestro Gilberto doctor Ambris este ingeniera Román por favor buenas tardes pues sí en primera instancia a mí me gustaría abordar sobre mi voto en disidencia efectivamente este tuve la obligación de votar en ese sentido ya que el sector al que represento honorablemente que es el administrativo se ve afectado como lo pongo ahí y lo reitero violando sus funciones propias del contrato colectivo de trabajo que no están a discusión en este consejo académico eso es por una parte por otra efectivamente este consejo tiene la facultad de hacer instructivos pero siempre y cuando no afecten las cuestiones laborales sí otra cosa que me gustaría también señalar es que los alumnos no piden los vehículos sin en cambio saliendo a a la periferia sí hacen este uso en el sentido de que sí manejan los los vehículos propios de la universidad y pues bueno sí me hubiera gustado presentar algunos videos que tienen mis compañeros este para probar esto que que estoy diciendo por otra parte creo que no se me hace sano que por parte del jefe de transportes se hagan ciertas este aseveraciones de que es más barato para los usuarios llevarse el vehículo que utilizar un chofer finalmente todos estos puestos lo reitero que están pactados con el situan y en este caso pues el puesto de chofer que se encuentra dentro del manual de puestos vigentes pues están presupuestados desde la rectoría general entonces no vería yo o no encontramos mayor detalle el por qué no se puede hacer uso de estos transportes como en otras en otras unidades es decir Xochimilco Xochimilco tiene camiones y no llevamos este procedimiento de hecho ni siquiera hasta donde tengo conocimiento existe un instructivo de este de esta magnitud y pues bueno yo sí hago una denuncia y también exhorto a a los representantes de todos los sectores desde jefes de de departamento directores a que si demos en este momento porque ahorita se va a votar un voto consciente en el sentido de que no podemos violar las cuestiones laborales ¿no? y pues no me gustaría creo que ya queda poco tiempo que vamos a estar en la representación y no me gustaría llevarme un amargo sabor de de boca y comprobar que pues que este consejo una vez más viola las cuestiones laborales este propias de de mis compañeros muchas gracias y pues yo sí llamo a un voto consciente gracias bueno el en esta unidad solo tenemos vehículos utilitarios es decir coches y camionetas no tenemos autobuses ni camiones de carga entonces el instructivo está dirigido para las personas usuarias que son investigadores que por razones de su trabajo necesitan salir con el vehículo a trabajo de campo no nada más prácticas puede ser como nos señaló en las fotos el maestro Gilberto Hernández algún tipo de actividad de investigación también lo utilizan bastante en áreas de atención a la universidad como servicios culturales que llevan y traen cosas de exposiciones vamos a recoger eso lo hacen por ejemplo con los choferes vamos a recoger un conferencista y a llevarlo entonces bueno aquí el punto es que es un instrumento en Xochimilco efectivamente no hay no hay reglamento no hay instructivo porque no lo han necesitado en Lerma sí y ahí dice que todos los vehículos serán manejados por choferes eso es claro en rectoría general el formato permite que cualquier miembro de la de la academia solicite perdón de la academia del rectoría general solicite y pueda tener un vehículo para alguna función que se le se le designe y bueno lo que sí estamos cuidando mucho yo no dudo que haya habido algún ejemplo de un profesor que usó de prestar nombre y después lo manejaron alumno pero en este instructivo se trata de prevenir eso y de las implicaciones que tendría que un alumno o algunos alumnos estén manejando un vehículo o hacer de prestanombres o usarlo para otro fin distinto de la práctica todo eso queda establecido en este articulado entonces en consideración de aquí de la secretaría y fue la opinión de la comisión pues un vehículo para hacer trabajo investigación o docente pues es una herramienta más no es un tema exclusivo de trabajo de base entonces en ese sentido y de acuerdo con las análisis que hemos hecho no estamos infringiendo ninguna cuestión laboral pero bueno eso no se dirimiría en este caso muy bien si no hubiera otro comentario les preguntaría a los miembros del consejo si están de acuerdo en pasar a la votación por favor doctora Ingeniera Román por favor ya bajo la mano no si la tengo alzada nada más que tengo problemas con el internet desde hace rato como lo manifesté si me faltó dar algunos datos adicionales que en su momento ya los he dado pero no me gustaría dejarlos a un lado creo que aquí todos tenemos nuestras funciones específicas desde usted como rectora el secretario de unidad el personal administrativo es de base el personal de confianza el sector académico que claro es una pieza muy importante para como todos nosotros para esta institución y pues yo ponía el ejemplo de que nosotros como sector administrativo y lo hablo por muchos de mis compañeros y principalmente también por mí tenemos la capacidad aunque estemos tal vez en un puesto administrativo tenemos la capacidad y niveles pues de estudio desde maestría hasta doctorado a mí no me da pena decir que hay compañeros que están en intendencia y tienen doctorado y tienen posgrados sin en cambio no hacemos funciones que no son propias de nuestro puesto es decir los administrativos no hacemos funciones de académicos entonces ahí es donde yo apelo nuevamente a porque los académicos si pueden hacer funciones de de base esa es por una parte por otra este sí efectivamente el consejo tiene la facultad reitero de hacer instructivos pero yo también preguntaría ¿qué nos diferencia de la unidad Xochimilco? ¿por qué no tenemos camiones en la unidad Iztapalapa? si también tenemos el área de ciencias biológicas y de la salud y también tenemos la necesidad de ir con los alumnos o los alumnos tienen la necesidad de ir a campo yo me pregunto y es algo que nunca este me han dado respuesta ¿a poco es más barato contratar camiones por fuera? contratar camiones externos porque son camiones externos de compañías que ni siquiera conocemos ¿no? este lo dejo a la valoración nuevamente y muchas gracias 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 doctora González por favor sí muchas gracias yo nada más tengo una duda con respecto a esta situación de de quién maneja o no estas camionetas recuerdo que para que se soliciten este tipo de vehículos se tiene que llevar como sí el seguro médico que ya lo mencionan también ahí nada más preguntar si estos seguros médicos si abarcan digamos el que un alumno o un profesor vaya manejando porque luego han pasado accidentes entonces luego los seguros este no sé no sé qué tanto cubran en términos de si llegase a haber alguna situación de gravedad entonces nada más es ese punto sé que si lo tienen puesto ahí en el en el documento que nos enviaron pero nada más me queda esta duda ¿no? en relación al seguro nada más era eso gracias sí bueno ¿por qué no compramos autobuses entonces en la unidad pues habría que ver en el análisis del presupuesto de dónde sacamos el recurso que se requiere en detrimente de otras cosas el tema aquí es que un vehículo entendido como los investigadores lo ven pues equivale a quizá una computadora ¿verdad? que no tenemos técnicos informáticos junto a nosotros para que operen en la computadora y en ese sentido pues obviamente no podemos permitir que una persona que no sabe conducir o que no quiere conducir pues tenga un vehículo entonces es un requisito mínimo que presenten su licencia para el vehículo que se les da como les digo solo hay camionetas y autos aún las camionetas más grandes que tenemos aquí pueden ser conducidas con licencia de automovilista normal como la que tenemos todos los conductores no se requiere nada especial y el seguro de accidente que ampara la camioneta o el vehículo contempla al cupo máximo si es de 12 pasajeros y le metemos 30 ahí sí hay problema pero tiene esa connotación sería una irresponsabilidad hacerlo de otra manera y la parte de los alumnos definitivamente aquí no está permitido si alguien lo hace está infringiendo estas cuestiones entonces en ese sentido sí habría que ser muy cuidadosos y la idea por eso es actualizar este tema sí doctora Barbosa muchas gracias muy brevemente solamente para puntualizar algunos aspectos y que efectivamente en el departamento de biología en general CBS y como ya lo mencionaron algunas otras departamentos de la unidad ocupamos los servicios de transporte y efectivamente hay un procedimiento tiene que ser un profesor el que solicita el servicio y además en la solicitud tiene que agregar o tiene que incluir su licencia de manejo entonces pues evidentemente pudiera ser que hubiera omisiones pero no dentro de la institución porque solamente así autorizan el uso del vehículo del profesor responsable no puede ser un alumno y eso ahorita pues procuramos cuando revisamos este estos instructivos de uso de transporte que quedara muy muy bien especificado para que no no haya esta problemática o no se repita si se dio en algún momento por otro lado los profesores si tienen la opción de solicitar chofer eso eso queda abierto y depende de las necesidades del profesor de particularmente sus salidas de investigación y efectivamente pocas se hacen para docencia porque generalmente los grupos son más grandes pero digamos que el uso del transporte ha sido desde hace mucho tiempo y es opcional que los profesores puedan o no utilizar los choferes nada más eso muchas gracias gracias doctora doctor Gómez gracias nuevamente bueno quien señala adicionales que en el caso de CBS la solicitud tanto para prácticas de campo como para salida de investigación tiene que llevar el visto bueno de la dirección o secretaria académica para asegurarnos que realmente el profesor está cumpliendo con el trámite para pedir la camioneta el P y el vehículo sí adelante Claudia perdón otra vez un poco respondiendo la pregunta de la doctora Leticia González en relación con el seguro el seguro efectivamente al menos en CBS cubre es un seguro de accidentes y cubre a los profesores y alumnos que van hay un proceso a través del cual informamos al seguro y es enviar no necesariamente la lista de alumnos sino los alumnos tienen que estar matriculados informamos cuántos alumnos van qué día en qué lugar y el nombre del profesor responsable entonces eso se hace previamente a la salida ya sea de docencia o de investigación y el seguro nos responde con un número de folio que se lo lleva el profesor en caso de que haya un accidente entonces ellos están protegidos donde sea que estén ha habido accidentes menores y perfectamente responde el seguro entonces nada más eso gracias gracias doctora Barbosa este nada más agregar que efectivamente nuestra legislación estipula con toda claridad en el artículo 21 de la ley orgánica que este los consejos bueno la universidad estará integrada por unidades universitarias y que cada una de ellas resolverá sus propias problemáticas acordes a las necesidades educativas y de generación del conocimiento y de desarrollo de las actividades sustantivas de la institución esto quiere decir que los consejos académicos pues tienen la facultad de emitir las disposiciones de carácter general que competan al ámbito de sus unidades y que resuelvan sus problemas particulares entonces básicamente aclarar ese asunto algún otro comentario observación muy bien entonces le pedí al secretario que instrumentara la votación un diagnóstico y 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 ¿Falta alguien de emitir su voto? Bueno, hay 35 votos emitidos de 38 miembros presentes, 32 por sí, 2 por no y una abstención. Se prueba por mayoría. Muy bien, muchas gracias. Queda entonces aprobado este instructivo interno y operativo para el uso de los transportes de la unidad Iztapalapa. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al quinto punto. Fíjense que hay algunas suplencias de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud que por diversos motivos quedaron vacantes. Así es de que se trata de analizar, bueno, aprobar las modalidades para seleccionar de la lista actualizada que envió el Consejo Divisional de CBS para cubrir esas vacantes. No sé, doctor Ambris, si quisiera usted agregar un poco. Sí, bueno, tienen ustedes las modalidades propuestas, no sé si lo puedes mostrar para que vean ustedes cómo está conformada actualmente la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud. Debido a, pues, a renuncias, a báticos, a diferentes aspectos, a ver, ahorita se las presentamos, se han quedado sin suplentes. La componen actualmente un representante de biología, dos de biología en la reproducción, uno de biología. Ay, Panchito, ¿qué haces? Entonces, les digo, no tiene suplentes, hay un profesor de biología, dos de biología en la reproducción, uno de biotecnología. Le pusiste otra vez la… Y uno de ciencias de la salud y uno de hidrobiología. Entonces, hay que nombrar, para completar la comisión, tres, tres suplentes. Tres, dos, cuatro, seis. Acuérdense que está integrada por nueve. Apaguen sus micrófonos. Ahora, sube un poquito para que vean la composición. Bueno, esa es la composición actual, como está. Y en las modalidades, la propuesta es insacular, si le paso más adelante, a tres suplentes. Bueno, ya en biología, al parecer, no podríamos seguir así, porque de todas hay que sacrificar alguno, ¿no? Entonces, uno para biología de la reproducción, uno para ciencias de la salud y otro para hidrobiología. Hidrobiología, biotecnología, cero. Uno de ciencias de la salud, uno de hidrobiología. Es como debe de estar y es que es una propuesta. Ah, ok. A ver, repito entonces, la tablita que está arriba es como debería de estar, pero se quedan sin suplentes, pero la propuesta que estamos haciendo, por el trabajo que el presidente señala, de número de plazas, si le cambiamos un poquito un suplente de biotecnología, que tenga tres, ya me confundí ahora sí. Un suplente para biotecnología, uno para ciencias de la salud y uno para hidrobiología. Entonces, si están de acuerdo, habría que votar estas modalidades para poder hacer el proceso de insaculación. Bueno, esto obedece a las necesidades que la propia Comisión Dictaminada Divisional ha externado, entonces, claramente, pues habría que cubrir esas tres suplencias por el mecanismo de insaculación. Ok. Muy bien. Si quieren, esté de acuerdo en aprobar entonces estas modalidades, por favor, sírvanse a manifestarlo. No, no. Tenemos 33 votos emitidos, 32 a favor, una abstención. Hay 37 consejeros que están conectados. La prueba por mayoría. Muy bien, gracias. Aprobadas las modalidades, entonces pasaríamos al punto 6, que sería la selección aleatoria de las personas suplentes. De acuerdo al artículo 29 del RIPA, procederíamos entonces a hacer la insaculación correspondiente, y respetando las disciplinas que acaban de ser mencionadas. Bueno, presentamos la… Esa es la plataforma que usamos. Cabe señalar que esta lista es la que nos envió actualizada la Secretaría Académica, después de revisar que todos los que estén aquí, pues, no estén en algún esquema de excepción. De excepción, ¿no? Entonces, ese sería a partir de su departamento de descripción, lo que estamos buscando. Los tres serían suplentes. Si están de acuerdo, pues, corremos el software. Y pues ahí están los resultados. Muy bien, entonces, han sido insaculados del Departamento de Biotecnología, el doctor Jesús Gerardo Saucedo Castañeda, del Departamento de Ciencias de la Salud, el doctor Salvador Carrasco Sosa, y del Departamento de Hidrobiología, la doctora Margarita Elizabeth Gallegos Martínez. Muy bien, pues, se les notificará a la Comisión Dictaminadora y, por supuesto, a los insaculados. Serán llamados a la suplencia en cuanto sea necesaria su participación en las comisiones dictaminadas divisionales. Muchísimas gracias. Vamos pasando, entonces, a asuntos generales. No sé si alguien tenga algún tema que quiera abordar, presentar en asuntos generales. Entonces, doctor McKinley, por favor. Sí, mire, yo quisiera comentar sobre el caso de, en realidad no es algo que compete a este consejo tanto, bueno, probablemente puede tener alguna opinión en el futuro, pero sobre todo al colegio, ¿no? Y eso tiene que ver con el reglamento actual de promoción del RIPA, que tiene una exigencia demasiado alta para que los profesores que ingresan como asociados, profesores asociados de tiempo completo, pasen a la categoría de profesor titular. Y, bueno, hay todos los requisitos, y me parece bien que no sea tan fácil como era antes, apenas como sucedía con solamente lograr el puntaje, sino que los profesores, pues, desarrollen una serie de actividades antes de poder tener esa categoría. Sin embargo, hay un punto particularmente delicado, que es que los profesores deben necesariamente ocupar puestos de dirección académica, y esos puestos de dirección académica son jefes de departamento y jefes de área. Entonces, el que no puede ocupar esos dos puestos no puede pasar, subir a la categoría de profesores titulares. Y, obviamente, estos no son puestos en disputa, no son puestos que hay ni en cantidad ni una necesidad, porque generalmente, pues, los profesores del personal académico que desea ocupar estos puestos. Y, entonces, eso se genera, está generando una situación donde hay profesores altamente capacitados, con altísima productividad, que no pueden subir a la categoría, no pueden postular por las becas de titulares, y se está generando una franca situación de dos clases de profesores, ¿no? Es decir, los que ganan muy poco y hacen exactamente lo mismo y tienen exactamente los mismos méritos, y los que ganan bien conforme, pues, a su productividad, a su productividad, su trayectoria. Hay incluso, no hay, está bien, digamos, todavía para jóvenes que están haciendo carrera, pero ni siquiera para ellos, les es difícil ocupar estos puestos, porque, pues, no abundan ninguno de los dos las posibilidades, ¿no? Y, bueno, eso es así. Y hay, además, muchos profesores que postulan a cargos de profesores asociados, que no son jóvenes, que son debido a la necesidad de, a la, a la, a la, a la oferta de trabajos universitarios, que, pues, con 60, 50, incluso personas mayores de 50 años, llegan a ocupar puestos de, de, de asociados, de profesores asociados, y ahí se tienen que quedar con un salario que realmente no corresponde con sus, con, con, con sus, con su formación y con sus conocimientos y con su producción, etcétera, ¿no? Entonces, ya sé que aquí no se puede, aquí no es competencia de este órgano, Bueno, bueno, pero le solicitaría, pues, que, que nosotros, no sé si podemos emitir alguna opinión al respecto, y a Guillermo en particular, de, de, de transmitirlo en el, en el colegio, porque realmente está muy difícil pasar, y si todos los demás requisitos, que son muchos, que son varios, se justifican perfectamente, ¿eh? Pero, eh, este requisito en particular, eh, es algo que, que realmente está generando una, una división, eh, una, dos categorías, una polarización, eh, que me parece bastante inaceptable. Eh, ok, es todo lo que tenía que decir. Gracias. Si usted me permite, maestro Zambrana, déjeme comentar algunos aspectos de este, de este tema. Este, efectivamente, el, el RIPA ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, eh, tratando de ir impulsando un, un perfil, digamos, de carrera académica propio de, el, los, los integrantes del personal académico de la, de la institución. Y, efectivamente, en términos de balancear las funciones sustantivas de la universidad, es que se han ido haciendo ciertas modificaciones y ciertos ajustes a lo que establece el RIPA, en términos de la promoción y de la permanencia del personal académico. El, el, el punto que usted menciona, doctor McKinley, en realidad no es dirección académica, es gestión académica, es un poquito diferente. Y, sí, es importante puntualizar eso porque, este, es, digamos, acorde a este perfil que se espera de los profesores y de cómo van transitando a través de las diferentes etapas de su carrera académica en, en la institución. Entonces, eh, ustedes recordarán también que en algún momento, eh, se, se le dio énfasis también a la actividad docente para las contrataciones, cosa que antes no existía. Bueno, ahí tratando de balancear las diferentes funciones sustantivas de la universidad, es que se han propuesto una serie de, de cuestiones. Comentarles que, efectivamente, yo ahorita participo en la comisión de carrera académica del colegio y muchos de estos aspectos se han, se han, este, presentado, se han discutido, se han analizado las diferentes problemáticas alrededor de todos los aspectos de carrera académica, desde el ingreso, la promoción, la permanencia y hasta, inclusive, estamos ahorita, en este momento, abordando también aspectos que tienen que ver ya con la salida, digamos, del personal académico y cómo se pueden establecer ciertos mecanismos de, este, de la etapa final. Y, 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 y bueno, eh, este, sí dejaría que el maestro Zambrana interviniera porque quiero mencionar algunas otras cosas en relación con este asunto del RIPA y de comisiones dictaminadoras. Adelante, maestro Zambrana, por favor. Sí, eh, gracias. Eh, no, nada más para decir que efectivamente, eh, hay esta comisión de la cual, que, que, que menciona la, la rectora, eh, a mí lo que me tocaría, bueno, es simplemente decirle al, al compañero Horacio que, eh, lo que quizá convendría hacer es, eh, hacer un pequeño escrito con estas preocupaciones, eh, para hacerlo llegar a la comisión, digamos, aquí es, eh, digamos, aquí queda grabado, pero quizá la formalidad, o hacerlo de una manera formal, valdría la pena hacer un pequeño escrito y enviarlo directamente a la comisión. Entonces, yo creo que puede hacerlo el, el doctor McKinley, o si quiere y me lo manda a mí, entonces yo mando una comunicación a la oficina técnica del colegio para que lo haga llegar a donde tenga que hacerlo llegar, eh, con esa petición. Bueno, eso creo que le daría una formalidad a la, a la preocupación que, que expresa el profesor McKinley, eh, esa es una ruta, la otra es, no sé, si quiere hacerlo de manera directa, dirigir un escrito a la oficina técnica solicitando que se le hiciera llegar a la comisión de, de, que es, que tiene por mandato revisar de manera integral la carrera, la carrera académica. Entonces, eh, es lo que yo, yo haría, porque, eh, sí podría dármelo a mí, hacer esto, yo podría decirlo en alguna sesión, la cual es que tendría que haber un punto específico para que yo pudiera, este, intervenir de alguna manera, y ese, creo que solo se presentaría, eh, cuando se diera la discusión del dictamen de esa comisión. Entonces, eh, y, y si, digamos, aquí lo que yo creería es que, eh, hacerle llegar esta, esta observación a la comisión, a lo mejor no lo han tenido en cuenta, o ya lo tuvieron en cuenta, o le darían un trámite, pues el trámite que la comisión considere, este, pertinente, ¿no? Pero desde luego es algo que me tocaría a mí encauzar, creo que hay estas dos opciones, o mandarlo directamente, o que me mande la comunicación para que yo gestione la oficina técnica que vaya a llegar a la, a la, a la, a la comisión pertinente. Creo que ese es el camino formal, ¿no? Y desde luego, pues estar atento a este tipo de, 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 consideraciones en las, en las, en las, en las sesiones del colegio. Gracias, maestra Zafrana. Doctora Viniegra y después el maestro Torres. Muchas gracias, solo para contribuir un poquito con esta discusión. También tengo entendido que en colegio hay una comisión que está bien, está tratando de homologar los criterios entre las diferentes comisiones. Y un poco esto de la, de lo que debe de tener una, un, el personal académico para cambiar de categoría, son un poco criterios subjetivos, que no merece, no sé, no tienen mucho que ver con los puntos, sino más bien con una análisis integral de la carrera del profesor para poder cambiar de categoría. Entonces, creo que la comisión también, eh, en colegio la adecuada para llevar estas inquietudes es esa comisión de criterios entre las diferentes comisiones. Gracias. Gracias. Maestro Torres, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quería preguntar sobre una comisión que estaba trabajando en reformas sobre el reglamento orgánico que el año pasado, por ahí de agosto, nos, este, solicitó comentarios a la comunidad universitaria, pero no he sabido qué ha ocurrido con ese, esos trabajos, si esa comisión sigue vigente, si, ¿qué ocurrió con, con, con esas iniciativas? Gracias. Sí, le comento que fue la comisión de carrera académica que hizo una consulta acerca de, este, de, 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 de cómo consideraría la comunidad, digamos, darle una mayor amplitud a las, a la, a las acciones dentro de las áreas de investigación. Es decir, considerar que las áreas de investigación son espacios colectivos académicos en donde se realizan las tres funciones sustantivas, que finalmente las áreas están compuestas de colectivos de, 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 de personal académico en donde se hace investigación, se balancea con la docencia, se hace difusión de la cultura y entonces finalmente las áreas académicas son estos espacios, este, de, de discusión y de análisis colectivo de todas las funciones sustantivas. Este, esta, este, esta consulta llegó a la comisión de carrera académica y en breve se someterá a la discusión del colegio académico. Es lo que, es lo que le puedo comentar, maestro Torres. Ok, muchas gracias. Doctor Rivera, por favor. Muy buenas tardes a todos. Nada más para comentar algo sobre las características cualitativas y cuantitativas para pasar del, de profesor asociado a profesor titular. Aunque hay algunas ligeras diferencias en cada uno de los criterios de las dictaminadoras académicas, generalmente habría que puntualizar la parte de, que preguntó el doctor Horacio McKinley, que tiene que ver con gestión académica. Y entonces, en gestión académica, básicamente puede ser representante académico o participar en el consejo divisional o ser jefe de área, que hay, es una carencia en la institución. O sea, es decir, los profesores que quieran pasar de asociado a titular, tienen que cumplir con esta parte que yo creo, yo, es mi punto personal de vista, tenemos que participar en toda la academia como tal, más allá de la investigación que tengamos que hacer. Entonces, bueno, no es nada más jefaturas de área o jefaturas de departamento, sino es gestión académica. Entonces, habría que revisar los criterios específicos de la división correspondiente, y yo creo que no está muy difícil de alcanzar. Simplemente hay que participar. Gracias. Doctor McKinley. Bueno, probablemente en sociales no es así, porque en la Comisión de Dictaminidad de Ciencias Sociales y Humanidades, habría que revisarlo, pero nosotros tenemos entendido que en nuestro caso solamente son esas dos puestos de dirección académica que son considerados como gestión académica. Si fue ese representante, si eso incluye participar en un consejo divisional o en un consejo académico, me parece magnífico, me parece muy bien, porque es una manera de adentrarse en el funcionamiento de la universidad. Hay algunos profesores que les ha pasado en toda su carrera de noche saber cómo está estructurada la universidad, porque vienen y van y dan clases y realizan su investigación en su caso, ¿no? Y no saben ni siquiera cómo funciona la universidad, pero bueno, está bien. Pero en nuestro caso tengo entendido, porque no basta con ser miembro de un consejo divisional durante un año, poder pasar para poder pasar de una categoría a otra. Si me equivoco, ofrezco una disculpa, entonces voy a comunicarme directamente con la comisión dictaminadora para ver si eso es el caso. Pero tengo entendido, nosotros en nuestros, muchos colegas, nuestros varios colegas, nuestros han tenido años y años. Hay el caso de una maestra que es ni dos, ¿sí? Y no ha podido pasar a la categoría de profesor titular, ¿no? Es bastante increíble. Gracias. Gracias, doctor McInley. Queda anotada su inquietud y llegará a donde tenga que llegar. Los mecanismos institucionales existen. Yo creo que es importante ese tema. En relación un poco a… digo, no directamente relacionado, pero les quiero comentar también en otros asuntos generales. Se recibió un documento proveniente de la doctora Adriana Morales Sotal del área de neurociencias, indicando algunas inconformidades respecto de algunas situaciones con una comisión de área. Entiendo que esto ya se está analizando en el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, que es el espacio indicado para ver esta situación que plantea la doctora Adriana Morales en su misiva. Por otro lado, recibimos también en el Consejo, al Consejo Académico de la Unidad de Estapalapa, un oficio firmado por toda la Comisión Dictaminadora de Ingeniería, al que sí quiero darle lectura puntual, pues lo que nos atañe de manera directa. Y dice así, la Comisión Dictaminadora del Área de Ingeniería de la UAM desea por este medio comunicar algunas reflexiones y consideraciones sobre su quehacer académico. Primero, los miembros de la comisión no hicimos ningún tipo de campaña para ser electos miembros de la misma, ni solicitamos pertenecer a ella en ningún momento. De acuerdo con reciente legislación emitida por el Colegio Académico, fuimos designados por insaculación. Desde nuestra designación hemos estado trabajando con AINCO, ya que entendemos que la calificación para el ingreso a la universidad como académicos, la promoción y las becas de los que ya tienen esta categoría, es un pilar fundamental de la calidad académica de una institución. Muchos de nosotros hemos tenido que sacrificar labores académicas que nos interesaba llevar a cabo para cumplir con nuestras obligaciones como miembros de la comisión. Hemos estado dedicando aproximadamente dos días a la semana para cumplir con nuestros compromisos. Segundo, las decisiones que ha tomado la comisión respecto a las solicitudes de ingreso, promoción y becas invariablemente han sido de carácter colegiado. Cada una de ellas ha sido discutida en el pleno y en ningún caso ha sido resultado de una consideración personal. Tercero, lamentablemente, algunos aspirantes a ingresar como miembros del personal académico o algunos profesores que ya forman parte de dicho personal y cuya promoción o beca no ha sido dictaminada favorablemente, han llevado a cabo campañas de difamación contra miembros específicos de la comisión, acusándolos de haber actuado indebidamente por motivos personales. Cuarto, la comisión dictaminadora denuncia enérgicamente estos reprobables hechos y asimismo solicita lo siguiente. Inciso A, a quienes han realizado estas acciones, abstenerse de llevarlas a cabo. La comisión dictaminadora ha actuado siempre bajo los principios de equidad, objetividad y respeto. Siempre se ha esforzado por lograr un equilibrio entre el interés de la universidad por tener personal académico del más alto nivel y el interés personal y válido de los solicitantes por ingresar a la institución o por alcanzar niveles más altos dentro de la misma. Inciso B, a los miembros de la comunidad, no creer sin mayor análisis en estas acusaciones. Son falsas, vengativas y dañan profundamente la vida universitaria. Inciso C, a los funcionarios de la universidad, respaldar el trabajo que lleva a cabo la comisión dictaminadora, vigilar el respeto a las personas que la integramos. Por último, recordamos a la comunidad universitaria y a los candidatos que, en caso de inconformidad con los dictámenes emitidos por esta comisión, pueden utilizar los mecanismos institucionales para dar el cauce debido. Atentamente, la comisión dictaminadora del área de ingeniería y está firmada por 2, 4, 6, 8, 10, 12 profesores de 3 unidades al menos, déjenme ver. Efectivamente, está Guam Iztapalapa, Guam Coajimalpa y Guam Azcapotzalco. No sé si hay alguien de Lerma también. Bueno, doy lectura a este oficio. ¿Algún otro asunto general que se quiera comentar? Bueno, yo sí tengo un último asunto general. Yo quisiera notificarles que el día de hoy es el último consejo académico que le toca acompañarnos al doctor Juan José Ambriz, secretario de esta unidad. Efectivamente, a partir del 4 de marzo habrá un cambio en la secretaría de la unidad. El doctor Javier Rodríguez Lagunas ocupará la secretaría de la unidad. Y quiero realmente aprovechar esta oportunidad para agradecer infinitamente la labor dedicada y comprometida del doctor Juan José Ambriz. Déjenme buscar, por aquí tenía yo mi rollito. A ver si no me ganan las lágrimas. Bueno, yo sí quisiera puntualizar que durante este año, el año 2022 no fue un año fácil. El regreso a la presencialidad representó ciertos retos para toda su comunidad. Y a pesar de que ya había un avance importante en la adaptación de los espacios, búsqueda de ventilación adecuada y una serie de mecanismos que ya se habían ido instrumentando, pues no cabe duda de que la presencia del doctor Juan José Ambriz vino a enfatizar, enriquecer, a fortalecer todos estos mecanismos que no eran suficientes. Y bueno, seguramente para muchos miembros de la comunidad seguirán siendo insuficientes, pero la labor que ha realizado el secretario de la unidad en ese sentido ha sido verdaderamente intensa e impecable. Y yo creo, todos ustedes coincidirán en que el mantenimiento en general de la unidad Iztapalapa revela la presencia del doctor Juan José Ambriz. Nuestra unidad ha dado un giro muy importante en términos de su imagen, en términos de la comodidad, de la búsqueda de espacios más funcionales, espacios más confortables, espacios de convivencia de toda la comunidad universitaria. Él se ha esmerado particularmente en procurar este mantenimiento y esta intención, esta planeación tan intensa que requiere darle curso a todas las cuestiones que se llevan a cabo en la unidad. No se nos olvide que somos una comunidad de miles de personas que interactuamos aquí diariamente y eso es un reto mayúscula que lleva bajo sus espaldas sobre todo el secretario de la unidad, junto con todas las coordinaciones que lo apoyan. Y ya realmente la unidad es otra, Juanjo, con tu participación. Quisiera también enfatizar el apoyo de la secretaría de la unidad en las actividades académicas del consejo. Todos ustedes, bueno, ya hoy vimos un par de comisiones que concluyen sus trabajos, quedan por ahí alguna otra pendiente, yo creo, pero pues ha venido trabajando en sus actividades académicas propias del consejo, pero también en otras actividades de la vida universitaria. Ustedes han visto, bueno, la participación de la secretaría ha sido crucial para todos estos eventos de convivencia, tanto atléticos como integradores, como sociales que hemos tenido. Realmente la rectoría de la unidad junto con todas las otras coordinaciones, extensión universitaria, recursos materiales, servicios generales, sistemas escolares, la biblioteca, todas las coordinaciones han venido trabajando de manera muy articulada bajo la conducción del secretario de la unidad. Yo de verdad, doctora Ambriz, te quiero agradecer infinitamente este año que hemos podido trabajar juntos. Y bueno, pues son etapas, así es de que continuaremos con el siguiente secretario. Por favor, doctor Garza. Bueno, pues yo lo he mencionado en varias ocasiones de manera pública o las reuniones que hemos tenido entre jefes de departamento. Las necesidades del edificio R, que es un edificio primordialmente construido para laboratorios, pues da mucho trabajo. Y quiero expresar nuevamente que el doctor Juan José Ambriz siempre respondió para poder resolver esos problemas. Como se dice coloquialmente, nunca pateó el bote, siempre trató de responder. Por supuesto, la universidad tiene sus tiempos y en base a esos tiempos se dieron las modificaciones, los arreglos que se dieron en el R. Una respuesta increíble, Juan José. Te lo agradezco mucho, de veras, por parte del departamento de Química. Gracias. Doctora Ambriz, yo supongo que quieres decir, ¿también vas a llorar? No, al contrario. Un relax impresionante. Bueno, primeramente agradecer a Verónica su confianza para estar en este cargo, realmente es demandante. Yo se lo sugiero que todos los académicos lo hagan alguna vez en su vida. Es muy interesante. Cuentas con un equipo increíble, primeramente aquí en la propia secretaría, ustedes conocen a todas ellas y ellos, son más ellas que ellos. Y en toda la unidad, pues todas las coordinaciones que están también al servicio, pero realmente preocupados. Y el comercial que siempre hago en todas las reuniones, no dejen de avisar que no llegue el que limpia, que no hay papel en el baño, que ya se cayó un abuelito por ahí en los pasillos, avisen y desde aquí lo atendemos. Y pues esa es la función de una secretaria. Regresamos a la trinchera, ahí estaremos a sus órdenes. He reencontrado viejos amigos en todas las divisiones y he hecho nuevos. Esperamos que sigamos así. Muchas gracias a todas y a todos. Por acá otros varios mensajes en el chat que ahí puedes disfrutar. Bueno, pues entonces, como les digo, el doctor Ambris seguirá aquí en la secretaría hasta el viernes y pues daremos la bienvenida a partir del 4 de marzo al doctor Javier Rodríguez Lagunas, que también ya se incorporó por acá. Doctor Agil, por favor. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Sí, yo quisiera también expresar mi agradecimiento en nombre del Departamento de Antropología porque su labor, la labor del doctor Ambris no ha sido nada más el mantenimiento de la universidad y la limpieza, el papel de baño. Nos tocó una situación muy compleja en antropología a la semana de que yo había entrado a la jefatura y yo le hablé como a las seis de la mañana, un fin de semana, y respondió con muchísima empatía para nuestros estudiantes. Nos apoyó al 100%, estuvo al tanto durante y posteriormente del evento. Entonces, muy agradecida también por esa empatía que mostró, ¿no? Y bueno, pues le vamos a extrañar. Por aquí va a seguir colaborando con nosotros, no se va a ir muy lejos, así es de que aquí lo tendremos cerca. Por favor, maestro Morales. Bueno, pues nada más me sumo a las felicitaciones al doctor Juan José Abris. Ya lo dijeron, ¿no?, que realmente empatizo siempre con todos. Y siempre buscaba la manera de facilitar las cosas, de ayudarnos, de apoyarnos. Y bueno, puedo dar muchos ejemplos, pero cosas de todo tipo a la hora que fuera. Yo también me tocó ver asuntos con él ya muy noche o muy temprano o muchas veces yo apenas estaba despertando y ya me tenía un mensaje de él porque había pasado algo en el H o en algún profesor de nosotros. Es decir, yo nomás le pregunto a Juan José que a qué horas comía y a qué horas dormía. Muchas gracias, Juan José. Gracias, Pepe. El doctor Gómez lo va a extrañar mucho también. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que más yo que él, ¿no? Porque si no, ya no hay punching bag. No, y queremos yo, por parte de la división, pues queremos agradecer, ¿no? A pesar del disentir en muchos puntos de vista, en las ópticas de cómo vemos las problemáticas desde cada lugar, creo que también es importante, pues que de alguna manera favoreció en muchas ocasiones y que siempre llegamos a acuerdos en cuestión del beneficio general, ¿no? Y no beneficio específicamente para una división. Y creo que es la parte importante. Entonces, creo que le agradezco. Y creo que sí lo voy a extrañar, pues porque la última sesión llegó tarde, ¿no? Ya no tenía asuntos generales, pero llegó, ¿no? Entonces, yo creo que me va a extrañar. Le vamos a enviar las fotografías de los coches bien estacionados, ¿no? Como siempre lo hemos hecho Carmen y yo. Entonces, pero bueno, lo extrañaremos mucho. Doctor Román Linares, por favor. Sí, gracias. Pues bueno, Juan José, yo te lo dije hace unos días que te íbamos a extrañar un… Te dije esa palabrota y también un poquito como lo di, un chorro exactamente. Y como lo decía el maestro Régulo, yo también te preguntaba que cómo lo hacías porque estabas en todo, ¿no? Ese día estábamos en una inauguración, eso fue la semana pasada y estabas ahí recibiendo y dando instrucciones y a mí siempre eso me pareció muy interesante cómo gestionas todas estas cosas, ¿no? Te vamos a extrañar todos los martes. Y como dice José Luis, no siempre estamos de acuerdo en lo que discutimos, pero ciertamente siempre encontramos de tu parte recepción y nos ayudaste en muchas otras cosas. Ya nada más una cuestión personal y es algo que yo te agradezco mucho. Yo recuerdo el día que fui designado director de división, yo fui a comer con mi familia e íbamos regresando y tú ya ibas en tu carro, ya ibas de salida con tu chofer, te paraste, bajaste del carro y me diste la bienvenida. Y esas son cosas que hablan mucho de las personas porque bien pudiste haberte volteado y haberte seguido. Entonces, te agradecemos mucho la amistad que nos has dado, los apoyos que nos diste y pues todo lo mejor en lo que venga, Juan José, de corazón. Pues te deseamos de mayor de la suerte. Sí, con esto damos por concluida la sesión del Consejo Académico. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.